Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos acá entonces para dar inicio a las segundas jornadas de investigación clínica en psicología, de Facultad de Psicología. Este es un evento organizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología de nuestra facultad. Yo soy Daniel Camparo, soy el director del SICPE. Entonces es un enorme gusto recibir a nuestros expositores y a los que nos asisten también. Voy a darles algunas indicaciones de cómo va a ser nuestro trabajo hoy. Entonces vamos a tener dos mesas esta mañana. La primera mesa corresponde entonces a nuestra línea suicidios e intentos de autoeliminación. Y luego vamos a tener nuestra mesa con la línea salud mental y COVID-19. La mesa de suicidios e intentos de autoeliminación sería coordinada por el profesor Sebastián Llosa. Infelizmente no pude estar presente hoy, entonces yo voy a oficiar de moderador de la mesa. Cada expositor va a tener alrededor de unos 20 minutos para presentar su trabajo y luego tendremos ahí un espacio de intercambio para hacer preguntas y respuestas que ustedes pueden ir encaminando por el chat o levantamos las manos al final de todas las presentaciones. Quería pedirles por favor mantener los micrófonos apagados durante las exposiciones y luego retomamos entonces este intercambio. Voy a hacer este papel un poco antipático de presentarlo, de ir reforzando los horarios, pero los colegas cuento con la cooperación también de ellos para el control del tiempo también. Si necesitan usarla, compartir pantalla, me avisan también que ahí lo puedo disponer. Bien. Quiero hacer un último pedido a los asistentes, por favor, rectificar los nombres que ingresaron al Zoom, poniendo su nombre completo, porque este será el nombre que va a estar en el certificado que les va a ser enviado enseguida por correo electrónico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces daríamos inicio a nuestra mesa, suicidios e intentos de autoeliminación. Y nuestro primero trabajo será revisión de los factores de riesgo de suicidio, cuyos autores son Hugo Selma y Sebastián Llosa. Y acá tenemos presente el profesor Hugo Selma, que va a dar la presentación. Te paso la palabra, Hugo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, saludo también a muchos de los exponentes que los conozco. Y bueno, voy a compartir pantalla. Y si me podés habilitar, Daniel, así arranco y tratar de ser puntilloso con el horario. Que no es fácil sintetizar en 20 minutos casi cualquier cosa. Bueno, ahí arrancamos entonces. Como decía Daniel, el trabajo se llama Revisión de los factores de riesgo de suicidio. Y básicamente, bueno, me dedica una revisión sistemática de factores de riesgo relacionados con la conducta suicida. Los autores somos Sebastián Llosa y quien les habla. Y bueno, hablando un poco de algunas características, esto espero no repetir mucho lo que dirán otros de los exponentes, porque seguramente hagan también una introducción general a lo que es el suicidio. Representa una carga global a nivel mundial muy alta. Se habla de aproximadamente un millón de suicidios consumados al año en todo el mundo. Estos obviamente son cifras estimadas y son cifras que van variando mucho según la fuente. Quizás la haya pasado en los otros exponentes. Según la fuente, si es la OMS, si es un equipo de investigación, van dando cifras diferentes. Pero bueno, se puede estimar en un millón de suicidios al año 25 millones de intentos de autoeliminación y alrededor de unas 140 millones de personas con inyección suicida en el mundo cada año. Es una problemática de salud mental grave. Es una problemática de salud mental que a nivel global, es decir, a nivel mundial, no ha logrado bajarse sustancialmente en los últimos 50 años, al menos según lo que muestra justamente esta revisión que hicimos. Y particularmente en Uruguay, como todos sabrán, es quizás una problemática de salud mental, sino es la más grave o de la más grave, con tasas de suicidio muy altas desde hace muchos años, con algunos picos que hubo, por ejemplo, en el año 2002. Y a partir del año 2018-2019 empezaron a subir de nuevo las tasas con cifras realmente muy altas. Ahí facilito la cifra del año 2020, que es la última cifra oficial del MCP, con 718 suicidios en todo el país. Y si bien hay una cifra oficial total, bueno, él no pudo acceder, sí se sabe que las cifras del año 2021 fueron significativamente altas, marcadas también por el tema pandemia. Entre los factores de riesgo más citados, y ahí empezamos a meternos en el tema, hay distintas categorías propuestas, entre ellas es una división entre factores de riesgo próximos y remoto, es decir, aquellos factores de riesgo que predicen a lo largo de la vida, que puede haber un suicidio o un intento de discriminación, etc. Y aquellos más próximos que pueden salir como un indicador de un intento de suicidio inminente o próximo en el tiempo. Son diversos estos factores y pueden dividirse básicamente en... aspectos que tienen que ver con distintos trastornos mentales, con patologías físicas o trastornos médicos, que generen discapacidades severas y o crónicas, factores que tienen que ver con situaciones de estrés social, perder el empleo, divorcio, situaciones de estrés legal, etc. También se cita como una de las situaciones comunes el pertenecer a minorías, sea de inmigrantes, prisioneros, de poblaciones divergentes en cuanto a la heteronormatividad, etc. Y también se cita, y esto es algo que también se controla mucho en algunos países, el acceso a medios letales. Tener acceso a armas, drogas, lugares altos, etc. Bueno, todos estos factores de riesgo tienen algunos problemas que tienen que ver justamente, como decíamos, con esta revisión, y uno de ellos es la gran heterogeneidad. Es decir, hay distintas fuentes que citan distintos grupos y distintos tipos de factores de riesgo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no nombra los mismos factores de riesgo que APA, ni nombra los mismos factores de riesgo que otras asociaciones específicas de suicidología. Es decir, que hay una heterogeneidad, y uno si empieza a leer la bibliografía y no está allanado del tema, se pregunta, bueno, y entonces, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son los factores? Otros desafíos importantes que tienen es que, por ejemplo, revisando los datos empíricos, aparenta haber un gran solapamiento entre los factores próximos y remotos. Es decir, que suelen ser los mismos factores que operan tanto como predictores a nivel remoto o de largo plazo, como a corto plazo. Otro aspecto importante, y esto sí que es quizás un elemento muy, muy, muy clave, es que son categorías demasiado abarcativas. Es decir, si uno suma, por ejemplo, estos factores que habíamos nombrado acá, tiene un porcentaje de población excesivamente alto. Es decir, hay mucha parte de la población que cumple algunos de estos criterios, y sin embargo el porcentaje de población que se intenta suicidar o que se suicida es muy bajo. Por lo tanto, es como buscar una aguja en un pajar. Digamos, incluso con estos factores de riesgo tenés muchísima población para buscar una condición que es extremadamente infrecuente, lo cual hace que no sean buenos predictores, que en definitiva es lo que uno trata de hacer con los factores de la tierra. Tratar de dar a los profesionales de la salud y familiares, gente del entorno, elementos para que puedan generar una alerta cuando hay una situación de riesgo. Bueno, esto es muy poco eficaz. Es decir, estos factores de riesgo no permiten discriminar con éxito. Eso implica un poder predictivo muy escaso que no ha mejorado en los últimos 50 años, al menos según lo que indican estos revisores. Es decir, en las distintas investigaciones no han logrado mejorar significativamente ese bajo poder predictivo. Y uno de ellos es lo que, bueno, yo le pongo acá medio como una palabra clave, el problema de la proporción. El problema de la proporción tiene que ver con que la proporción de población que intenta suicidarse o que tiene un suicidio consumado es una proporción muy baja. Eso hace que para que tengamos un buen predictor tenemos que tener algún factor de riesgo que multiplique esa probabilidad por por lo menos 100 o 200 para poder tener un porcentaje más o menos razonable. Es decir, para que tengamos algún factor de riesgo que identifique, por ejemplo, un 10% de posibilidades de suicidio, tenemos que tener un factor que multiplique la probabilidad normal por 100 o 200. Y eso no existe, o al menos no está reflejado en ninguno de los factores de riesgo explorados hasta ahora. Hay distintas definiciones, vamos a ver alguna. En este caso, una definición que sí es importante porque a veces suele haber una cierta confusión entre los términos. Bueno, una cosa es la correlación, otra cosa es el factor de riesgo, y otra es un factor causal de riesgo. O sea, la correlación es cuando dos variables ocurren frecuentemente. Y eso no implica necesariamente que haya una relación entre ambas. Es uno de los errores más frecuentes en la metodología científica, el confundir causalidad con correlación. Que dos cosas pasen al mismo tiempo no quiere decir que una sea causa de la otra. Por ejemplo, que la gente coma helado palito no causa que haya calor y que sea verano. O que la gente coma helado palito no causa que la sandía de su fruto. Sino que son cosas que pasan al mismo tiempo, pero porque hay otra causa tercera, en este caso. Es decir, que la correlación no implica causalidad. Es un aspecto importante. Pero sí, a veces hay cosas que pasan al mismo tiempo. De hecho, por ejemplo, si se descubrió que el tabaco aumenta el riesgo de cáncer a través de correlaciones. Pero correlación no implica necesariamente causalidad. Cuando una variable se asocia fuertemente con otra, es decir, para que esa correlación se pueda convertir en un factor de riesgo, tiene que haber una asociación temporal. Es decir, primero pasa una cosa y después pasa con frecuencia la otra. Eso se puede lograr cuando tenés un diseño longitudinal. Es decir, cuando se hace el seguimiento de una cantidad de personas a lo largo del tiempo. Y luego tenés el factor causal de riesgo, que en este caso es, digamos, una vuelta más de tuerca, y es que cuando se modifica una variable, eso genera un efecto en la otra. Es decir, hay una relación causal. Si vos modificás A, podés modificar B. Eso se logra a través de un diseño experimental y hace que estos sean, por ejemplo, variables que yo sé que si las modifico, puedo modificar el riesgo de suicidio. Entonces, por ejemplo, los factores causales de riesgo son grandes predictores y a su vez pueden ser objetivos de tratamiento también muy eficaces. Porque yo sé que si modifico, por ejemplo, los síntomas depresivos o la desesperanza u otras variables que han sido identificadas como foco, puedo lograr un efecto en el riesgo suicidio. Los factores de riesgo no causales son buenos predictores, pero no son tan eficaces como objetivos de tratamiento. Y finalmente, las simples correlaciones son poco eficaces para ambas situaciones, tanto como predictores como también blancos de tratamiento. Bueno, luego tenemos las definiciones clásicas. La ideación suicida es, obviamente, el pensamiento acerca de la posibilidad de quitarse la vida, de morir. Puede haber, cuando hablamos de una intensidad o una gravedad que va creciendo, el siguiente escalón sería la planificación o la planeación suicida. El siguiente escalón sería el intento de autoeliminación, con una conducta específicamente autoelesiva, donde la persona se lastima a sí misma intentando quitarse la vida. Y el suicidio es cuando esa conducta autoelesiva genera como resultado final la muerte. Vamos a estar trabajando con un concepto estadístico que se llama odds ratio, o razón de oportunidades, que quizás es un lenguaje demasiado técnico, pero básicamente indica el aumento de la probabilidad de que ocurra un evento. Es decir, en este caso tenés la posibilidad de que una persona se suicide o que no se suicide. Tenés el 1 o el 0. El odds ratio es el aumento de probabilidad de que eso ocurra. Por ejemplo, si tenés un odds ratio de 5, eso quiere decir que tal variable, por ejemplo, consumo de drogas, multiplica por 5 la probabilidad de que alguien se suicide. Así es como se interpreta a grandes rasgos los ratios o la razón de oportunidad. Es como el multiplicador de la probabilidad normal que tiene la persona en función de esa variable. Bueno, los objetivos entonces, método de este trabajo, objetivo sistematizar y actualizar los conocimientos acerca de los factores de riesgo, la ideación y la conducta suicida. Esto tiene también el contexto, el marco del trabajo, la comisión de la área del Ministerio de Salud Pública para la prevención de la conducta suicida, para poder tener mejores elementos para trabajar allí. Y se hizo básicamente el método de una revisión sistemática de biografía en el portal Timbo con artículos de los últimos 5 años que sean específicamente revisiones sistemáticas y meta-análisis y en cualquiera de estos idiomas. De todos modos, todas las referencias, que no fueron muchas, estaban en el idioma inglés. Como es, por otra parte, lo habitual. Como hay de tiempo, bueno. Encontramos 5 artículos, 2 meta-análisis, 3 revisiones sistemáticas. La mayoría eran solo estudios longitudinales, por esto que hablábamos, de que los factores de riesgo necesariamente tienen que hacer un rastreo de investigaciones longitudinales. Algunas en general, había otras específicas de las variables, por ejemplo, una que específicamente revisaba si la depresión y desesperanza eran factores de riesgo eficaces. Habían otros sobrevivientes de intentos de determinación y luego una revisión sistemática, que en este caso, la revisión sistemática hace lo que hicimos nosotros, leer la biografía y sacar conclusiones de, bueno, tal autor dice esto, tal autor dice lo otro, hay coincidencias, hay divergencias. El meta-análisis tiene la diferencia de que lo que hace es meter los datos de todas esas investigaciones y analizarlos juntos. lo cual da una potencia de análisis mucho mayor. Imagínate que acá tenés, por ejemplo, 100 artículos que vos rastreaste y agarrás los datos de los 100 artículos y los analizás todos juntos. Porque algunos te pueden dar que hay una variable descreditora, otros que no, es decir, puede haber una divergencia y ahí lo que haces es analizarlo todos juntos. Y luego en último había una revisión sistemática en este caso específicamente de países de América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Aquí tenemos un listado ya viendo algunos resultados de la revisión de los artículos encontrados. Aquí hay un listado, por ejemplo, de categorías con su subcategoría, es decir, con las variables específicas dentro de cada categoría que se pueden identificar en los distintos antecedentes de los últimos 50 años. Puse en negrita el nombre de la categoría legal, abajo ejemplos de variables específicas y están marcados en rojo aquellos que sí parecen ser efectivos predictores. ¿Cuáles de todos estos? ¿Cuáles son efectivos? 15 minutos, Hugo. Perfecto, gracias, Daniel. Entonces tenemos como predictores, como grupo, los antecedentes familiares de psicopatología o conductas de autolesión, psicopatología general, comportamientos o pensamientos autolesivos previos, por ejemplo, intentos de autoregulación previos, factores sociales y luego también el historial de tratamiento. Por ejemplo, es una persona que ha tenido diversas internaciones psiquiátricas, en general es una persona con un riesgo mayor. De estos antecedentes podemos ver que el poder predictivo general, o sea, de todas estas variables utilizadas conjuntamente, y esto se hizo comparando la posibilidad de predicción de una persona que tenga alguna de estas situaciones, suicidio, intento o ideación suicida contra el azar. Le pedían al programa que al azar seleccionara personas que de una población específica se pudieran suicidar y comparaban qué tan mejor era la predicción con estos factores de riesgo. Y en general la predicción no era mucho mejor. Hablamos de factores de 1,50%. Entonces, como decíamos hoy, con este problema de probabilidad, cuando vos tenés que el suicidio lo ejecutan, lo llevan a cabo un 0,02% de la población, si multiplicás esa probabilidad por 1,50%, quiere decir que vos identificás esos factores de riesgo y igualmente solo tiene una probabilidad de 0,03%. Lo cual es muy pobre. Es decir, tenés que hacer un rastreo de miles de personas para poder efectivamente llegar a una que iría intentar el suicidio o consumarlo. Para el intento de determinación 1,51% y para la ideación suicida 1,50% esto son cifras muy pobres con una muy baja sensibilidad. Es decir, que las personas que tienen intentos de suicidio o suicidio y son suicidas las detecto muy mal con esto, pero sí son muy específicas en el sentido de que no tienen prácticamente falsos negativos. Es decir, detectan muy bien los que no se van a suicidar o los que no van a intentar suicidar. Acá tenemos la agrupación en función de cada una de estas dimensiones y son suicidas, suicidio de cuáles son los predictores más potentes en cada uno de estos grupos. Ven que esto coincide un poco con esa divergencia que había en la biografía de los distintos factores, intentos previos, depresión, en fin, según la variable que se mida hay algunas divergencias si bien la mayoría son coincidencias. Y bueno, acá algunos ejemplos gráficamente descritos de, en el caso específicamente del suicidio, cuáles son los mejores predictores por categoría. En este caso el más potente es el historial de tratamiento como decíamos, el tener, por ejemplo, internaciones psiquiátricas previas más frecuentes, más largas, más numerosas, etc. Tenemos aquí otros gráficos que en este caso son representativos, fundamentalmente del poder predictivo, acá a lo largo de las décadas, el poder predictivo con los factores de riesgo que se fueron identificando según las décadas y como vemos, acá hay como una gran divergencia porque hay mucho margen de error, pero básicamente se ha mantenido. en este caso con las curvas rock es otra forma de medir la posibilidad de predicción, incluso se ve que ha disminuido levemente el poder predictivo, estos factores que no vienen al caso ahora, también se ve que el poder predictivo no aumenta significativamente cuando los seguimientos son más largos, o sea, un seguimiento de 6 meses y un seguimiento de más de 120 veces no predicen de forma muy distinta, y el único efecto que sí, bueno, uno de los pocos que sí se vio es que en general eran mejores predictores cuando se tomaba la población general que es más diversa y no cuando se tomaban poblaciones específicas, por ejemplo, población clínica, psiquiátrica del trastorno que fuese y población con intentos previos. Por lo tanto, llegamos a algunas conclusiones, ¿no? Las categorías más eficaces como decíamos son estas 5, ¿no? El historial de tratamiento, los antecedentes familiares, la psicopatología general, pensamientos y comportamientos autoresivos previos y factores sociales, lo cual explica, por ejemplo, el aumento de la frecuencia en situaciones socioeconómicamente complejas como la crisis del 2002 o en este caso la crisis por la COVID-19 y hay, bueno, muchos problemas, como vemos, ¿no? O sea, la resulta de la investigación hasta ahora no son muy alentadores, este, uno de ellos es el problema de la proporción, ¿no? O sea, el 0,02% de la población tiene riesgo de suicidarse y si tuviéramos unos ratios de 150, que es algo que está lejísimo, vieron que los mejores predictores tenían un aumento de prioridades por 4, por 5, este, bueno, con uno de 150 llegaríamos a un 3%, quiere decir que para detectar 3 personas que se fueran a suicidar tendríamos que rastrear a 100. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que tenemos predictores que son poco potentes y además un evento que es muy poco frecuente. La capacidad de previsión, como decíamos, es baja en todos los casos y no hay diferencias de dimensión significativas en los antecedentes en función de qué tipo de emisión se usa, si se usa una escala, una pregunta, etcétera, en qué décadas se hizo la investigación, cuánto dura el seguimiento, qué edad tiene la persona, aunque aparentemente en adultos la predicción es aún un poco peor, no mucho, qué tan grandes son las muestras o el tipo de estudio, sí parece ser que haya una capacidad de predicción algo mayor en población general respecto a poblaciones clínicas, pero en general los factores de riesgo no cumplen con su cometido, sino que le dicen poco. Entonces, allí, bueno, algunas de las sugerencias que se hacen en estas revisiones pasan por un cambio de paradigma y por una idea que me pareció interesante de la GLI es el uso de aprendizaje automático, o como se llaman ahora Machine Learning, que básicamente es un sistema de programación al que tú le metes datos y aprendes solo a hacer asociaciones. ¿Ya termino, Daniel? Ya está. Esta es la última diapos. Bueno, ¿para qué? Por un montón de datos, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, Facebook o Twitter, ¿no? Para sacar esos famosos algoritmos, aprenden solo preferencias o en este caso riesgo de suicidio. Muchas gracias. Y ahí tiene la biografía con los artículos encontrados y otra más utilizada. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Hugo. Y ahora damos entonces lugar a la presentación Investigar sobre los intentos de suicidio desde la epistemología de la sociología clínica. Y quien nos presenta es Gabriela Pisani. Todo tuyo, Gabriela. Buenas. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Y me dicen también, por favor, si lo ven bien. ¿Está bien ahí? Sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, así fue como titulé la presentación mía. En realidad, lo que voy a hacer a continuación es, bueno, presentarme un poquito, ya que soy como bastante nueva en el ámbito de la investigación. Y después ya entrar más en lo que es mi tesis de maestría. Bueno, mi nombre es Gabriela Pisani, soy licenciada en Psicología del UDLR. y, bueno, en el año 2017 comencé la maestría en Psicología Clínica y, bueno, allí comencé con mi investigación que se llama El relato de los psicólogos en el abordaje terapéutico de pacientes con intentos de suicidio, donde, bueno, me propuse estudiar, investigar sobre lo que son los intentos de suicidio y cómo es el abordaje y las vivencias de los psicólogos que atienden a dicha población. Bueno, a partir de mi investigación también pude involucrarme en lo que tiene que ver con grupos de sociología clínica, donde, bueno, allí, cuando yo estuve buscando material para mi marco teórico, enmarcado un poco desde la sociología clínica, bueno, enmarcado un poco, no, enmarcado en la sociología clínica y, a su vez, interactuando con otras teorías, bueno, encontré que la temática de intentos de suicidio no estaba presente, e incluso el suicidio, y, bueno, menos particularmente en cuanto a lo que tiene que ver cómo los psicólogos abordan y vivencian a la hora de trabajar terapéuticamente con pacientes con intentos. Y, bueno, se me dieron dos oportunidades de escribir artículos para libros recopilatorios donde habían otros investigadores que articulaban otras temáticas con la sociología clínica, y, bueno, esas fueron como dos oportunidades que tuve para introducir la temática de intentos de suicidio. Uno, el primer artículo que escribí son los intentos de suicidio desde la sociología clínica, que forma parte del libro Sociología clínica desde el sur, teoría y praxis, que se encuentra en la librería de Tristán Arbaja, y el segundo que salió el año pasado es cómo abordar los intentos de suicidio desde una epistemología como la sociología clínica, que se encuentra en el libro Sociología clínica, reflexiones, investigaciones, hoy, y, bueno, este libro es una recopilación internacional del Nodo Sur, que es un grupo latinoamericano de psicólogos, sociólogos, filósofos, que trabajan desde la sociología clínica diferentes temáticas. Bueno, justamente aproveché para introducir la temática de intentos de suicidio y me charlo también con mi investigación, pero, bueno, siendo un poco más genérico y ya no hablando tanto de la perspectiva del psicólogo. Bueno, uno de los, ya una pequeña, hablo un poquito de la sociología clínica, que capaz que es como algo un poco ajeno en este ámbito, me pareció importante introducir esta mirada de la sociología clínica porque el suicidio es multicausal y también es recomendable abordarlo desde multicausal antidisciplinariamente y, bueno, me pareció interesante introducir esta mirada. La sociología clínica se propone analizar los fenómenos que son sociales y cómo los sujetos lo vivencian y dan significación explorando la subjetividad, lo inconsciente y consciente y nutriéndose de distintas corrientes teóricas, metodológicas para así superar un poco las barreras disciplinarias y tiene como objetivo también desenredar los nudos complejos entre dimensiones sociales y dimensiones psíquicas en las conductas de los individuos y los grupos así como las representaciones que ellos se hacen de las conductas. Y, bueno, plantea el sujeto como un sujeto cultural y biológico que uno no existe sin el otro porque, bueno, justamente el sujeto tiene múltiples facetas, es interdisciplinario, polimorfo y multidimensional y, bueno, y allí es más o menos cómo epistemológicamente yo me paro a la hora de abordar la temática y abordar al sujeto con intentos de suicidio. Bueno, mi investigación tiene, o sea, lo que pretende es hacer una comprensión y un conocimiento de los intentos de suicidio por medio de un acercamiento a las experiencias y a las vivencias de los psicólogos a la hora de trabajar con población con intentos de suicidio. Y, bueno, dentro de los objetivos de mi investigación, el objetivo general es explorar los abordajes terapéuticos y las connotaciones sociohistóricas de los intentos de suicidio. Cuando digo explorar los abordajes terapéuticos me refiero a que yo a la hora de realizar mi investigación no me acoté a determinadas, a una determinada corriente de la psicología, sino que estuve trabajando e investigando con psicólogos que trabajan de distintos abordajes, como puede ser desde el psicoanálisis hasta la gestal, hasta en un contexto más social, y, bueno, y cuando hablo de las connotaciones sociohistóricas es porque yo posiciono mi investigación desde la hipermodernidad, que, bueno, es una extensión de la modernidad exacerbada, y, bueno, y cómo este contexto sociohistórico puede llegar a influir o no a los intentos de suicidio. Bueno, dentro de los objetivos específicos está analizar el contexto sociohistórico como una de las posibles causas que motivan a los intentos de suicidio, y, segundo, es analizar el vínculo entre psicólogo y paciente. ¿A qué me refiero con esto? Es indagar en los psicólogos entrevistados sobre cómo es el vínculo terapéutico con pacientes con intentos de suicidio. Si tienen alguna particularidad o alguna característica que ellos noten que se diferencien a la hora de trabajar con otra población que venga con otras conflictivas, si tienen alguna particularidad, si les implica algún tipo de abordaje o de trabajo distinto al que hacen con otro tipo de problemáticas. Y, bueno, la metodología que utilicé es cualitativa y, bueno, tiene un diseño que es flexible, emergente y fenomenológico porque, bueno, lo que permite así es centrarse en la comprensión fenomenológica de la temática de intentos de suicidio y de enfocarse también en las experiencias individuales y subjetivas de los psicólogos. también tiene un carácter que es exploratorio porque, bueno, busca comprender desde el punto de vista de los informantes calificados y con carácter empírico porque se basa en sus experiencias y, bueno, también es explicativa la investigación porque, bueno, surge a partir de las propias observaciones del fenómeno de los intentos de suicidio en las consultas. Yo realicé entrevistas semidirigidas que las hice justamente en el SICPE y, bueno, realicé ocho entrevistas a psicólogos que han tenido algún tipo de acercamiento con la temática o que particularmente se hayan dedicado o se dediquen a trabajar con la temática de intentos de suicidio para así poder explorar las causas y las características más predominantes de los intentos de suicidio y analizar cómo ellos trabajan con dicha población. Las entrevistas más o menos tuvieron una duración entre 50 y una hora, hora y media. La edad y el sexo de los informantes calificados fueron indiferentes y justamente las entrevistas se utilizaron para la indagación y recolección de información y, bueno, las preguntas que fueron hechas en las entrevistas fueron previamente formuladas, lo cual no quita que, bueno, en el estilo conversacional que se dieron las entrevistas no surgieran de repente preguntas nuevas a la hora de estar hablando con cada profesional, pero bueno, las preguntas previamente formuladas lo que permitieron fue que estuvieran allí los objetivos contemplados y, bueno, realizar como una guía en cuanto al transcurso de la entrevista. Bueno, el número de sujetos también se vio determinado por la saturación teórica, que es cuando significa que la información obtenida por medio de las entrevistas comienza a repetirse y, bueno, y otra gran variable sin dudas fue la pandemia. Mi última entrevista la realicé el 13 de marzo del 2020 y, bueno, cuando llegué a mi casa luego de realizar la entrevista, bueno, allí me enteró de toda la situación y, bueno, al principio esto dificultó los encuentros presenciales que para mí eran primordiales para que se diera más este estilo conversacional de las entrevistas donde los profesionales se pudieran sentir cómodos y distendirse y, bueno, y en esos momentos el tema de la virtualidad tampoco estaba tan instalado como está ahora entonces no sabía qué tan cómodo podía ser para ellos y para mí trabajar de esa manera y, bueno, también a la hora de desgrabar las entrevistas justamente noté también el tema de la saturación teórica y, bueno, por ese motivo decidí dejar en ocho las entrevistas y, bueno, la muestra fue por conveniencia y, bueno, las muestras por conveniencia son aquellas que es una elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características son similares a la población objetivo también lo que me pasó fue que los profesionales que participaron de la investigación yo no hice ningún tipo de publicación ni aviso sobre que estaba buscando psicólogos con estas características que hayan trabajado o trabajen con intentos de suicidio en la clínica pero sí yo en ese momento me encontraba realizando las materias obligatorias y optativas de la maestría lo cual me permitió comentar con otros colegas sobre mi búsqueda también estaba realizando en otro lugar una formación en recursos humanos lo cual también me permitió contar mi situación y mi búsqueda y también una docente del instituto de clínica me facilitó también contactos de algunos practicantados y, bueno a partir de allí fue como las personas que accedieron a las entrevistas bueno allí fue como hice mi selección las entrevistas bueno fueron grabadas en audio y luego las desgrabé manualmente utilicé el programa F4 Transcript que lo que me permitió con las grabaciones fue avanzar pausar y retrocederlas mientras yo las transcribía manualmente y, bueno y posteriormente las entrevistas fueron sometidas al análisis de contenido y al programa informático Atlas T que, bueno sirve para para analizar grandes cuerpos de texto y lo que ayuda es a organizar reagrupar y gestionar los datos obtenidos de la desgrabación de las entrevistas y, bueno si bien mi investigación todavía no está terminada la debo terminar este año alguno de los resultados preliminares que encontré es que bueno los profesionales que contaban con más experiencia en cuanto a formación y en cuanto a la hora de trabajar terapéuticamente con pacientes con intentos de suicidio fueron las entrevistas que fueron más breves y a su vez fueron los profesionales que profundizaron menos en cómo ellos sentían y vivían el trabajo con pacientes con intentos de suicidio bueno después en cuanto a la influencia del contexto social la mayoría de los participantes coinciden en que hay una incidencia con los intentos de suicidio por la manera en que el contexto social influye en la cotidianidad después respecto a los factores de riesgo y de protección dos de los ocho profesionales dijeron que ellos creían que el factor de riesgo eran los sujetos que no existían factores de riesgo como tales y que en realidad lo que es más urgente es trabajar la exclusión social sin embargo bueno la mayoría de los participantes coinciden en que sí hay factores de riesgos y que bueno los que más predominan son el desempleo el abandono el duelo el bullying la depresión la angustia conflictos familiares baja tolerancia a la frustración ausencia de un proyecto virtual consumo de y manipulación de psicofármacos abuso sexual violencia de género consumo problemático de sustancias legales e ilegales trauma la orientación de género ser adulto mayor ser adolescente el exilio estar en situación de cárcel estar en situación de calle y también los enferme y bueno y por último los factores de protección fueron de los que menos se hablaron en las entrevistas pero igualmente la mayoría coinciden en que dos de los factores de protección más fundamentales son la religión y las redes de contención social como puede ser también bueno reuniones con iglesias la familia los amigos las mascotas y bueno más o menos por ahí va mi presentación me queda todavía un camino por recorrer en cuanto a seguir analizando el material que tengo pero bueno quería presentar como los resultados preliminares y más o menos como fue mi recorrido con la investigación y con la temática muchas gracias muchas gracias Gabriela por la presentación ahora tenemos el trabajo adaptación del inventario de riesgo suicida irisa y los adolescentes uruguayos los autores son Ana Inés Machado y Alfredo Parra y acá tenemos la presencia de Ana Inés que va a hacer la presentación te paso la palabra gracias bueno buenos días un gusto estar acá me voy a presentar brevemente yo soy bueno psicóloga trabajo psicóloga clínica con especialidad niños y adolescentes soy docente e investigadora de la universidad católica y estoy terminando mi doctorado ya por entregar la tesis en breve sobre personalidad y riesgo suicida en adolescentes viciales uruguayos junto con docente Parra y otros colaboradores nosotros realizamos esta investigación que está enmarcada también en los productos de mi doctorado y este y bueno también soy colaboradora honoraria del grupo asesor para el ministerio de salud pública en cuanto a prevención de suicidio se refiere y bueno yo he hecho mis tesis de licenciatura maestría y doctorado sobre esta temática Daniel tú me dejas habilitada para compartir pantalla ahí ya estás habilitada hay algunos algunos este como se llama datos que ya Hugo mencionó entonces no no voy a repetirlos porque bueno son a lo mejor algunos de conocimiento público también este bueno ya los mencionaron ahora pero bueno lo que sí es inevitable y dramático el tema del suicidio de las tasas del suicidio en Uruguay en la global por supuesto la OMS lo pauta como una de las problemáticas más importantes referentes a la salud mental este especialmente bueno en Uruguay hay hay todo una serie de datos que indican que también lo había mencionado Hugo que las tasas no descienden pues hay algunos esfuerzos importantes que sean realizados y bueno llama la atención que Uruguay esté posicionado como uno de los países del continente no sé qué más uno de los países con las tasas más elevadas de este suicidio también Hugo mencionaba que bueno las cifras que se van a presentar en julio probablemente indiquen un un ascenso verdad que equiparable a lo que se había visto en el 2002 en nuestro país bueno entonces es es una temática que bueno resulta altamente preocupante porque no sólo sucede en Uruguay que las tasas de suicidio no desciendan sino a nivel mundial se ha visto que han ido en ascenso verdad pese a los esfuerzos bueno de la ONS o de otros organismos internacionales o grupos de estudio e investigación entonces en general en el mundo hay como grupos etarios en los que se focaliza o se ha observado que existe mayor presencia de intentos de autoeliminación a suicidios verdad entre esos están los jóvenes o sea que la ONS considera de 15 a 29 años en donde el suicidio ocupa la segunda causa de muerte y después están la franja etaria de adultos mayores que también representa una población de alta vulnerabilidad y en nuestro país de hecho presenta la más alta vulnerabilidad entonces bueno algunas de las cifras que presentado la ONS de que aproximadamente 42 adolescentes se quitan la vida cada año en Uruguay y hay distintas encuestas porque bueno esto se releva a través de distintos organismos el Ministerio de Salud Pública lo ha preguntado a través de la encuesta de salud adolescente y ahí se reporta que uno de cada diez adolescentes ellos dicen que han intentado suicidarse eso coincide también con algunos de los datos que nosotros encontramos en la investigación esta que yo les menciono derivada del doctorado en el cuando les preguntamos a los adolescentes si han intentado quitarse la vida y más o menos uno de cada diez responde que sí que es una cifra bastante elevada bueno también nosotros especialmente bueno el foco de la investigación ha sido suicidio en adolescentes eso a veces bueno hemos tenido algunos intercambios interesantes Hugo también pertenece al grupo asesor para el Ministerio y bueno Sebastián que ahora justo no está pero con otros técnicos y profesionales hemos tenido intercambios sobre en dónde deberían estar de repente los esfuerzos más importantes y claro en realidad o sea objetivamente uno piensa que la franja etaria que va a 60 y más es la que está en mayor riesgo porque presenta la mayor prevalencia lo cierto es que el segundo grupo que es este de adolescentes y jóvenes impacta también en muchos sentidos por todo no solo por los suicidios que son tal vez la consumación más dramática importante sino por todo lo que también va arrastrando a nivel social y en las personas cercanas a nivel por supuesto también económico hay muchos aristas que implican qué necesitamos hacer en dónde deberían estar los focos y bueno a mí personalmente como yo trabajo especialmente en general además con niños y adolescentes me interesan siempre las particularidades que presenta riesgo de suicidio en esta población y también como digo bueno pensándolo como a nivel preventivo para etapas posteriores de desarrollo entonces el suicidio adolescente presenta algunas particularidades que dificultan su estudio o sea Hugo ya hablaba de bueno que el suicidio digo felizmente en ese sentido no tiene una prevalencia muy alta pero sí tiene unas consecuencias muy graves por supuesto entonces en los adolescentes tiene estas particulares también que bueno de repente no es tan alta la prevalencia comparada con otras dificultades asociadas a la salud mental pero bueno que es por supuesto muy importante el tema de la prevención y también se considera que en adolescentes a veces puede haber un subregistro desde los intentos de autoeliminación hasta que las autopsias que se realizan las muertes sean catalogadas como accidentales porque de repente los métodos que se emplean son otros y entonces se categorice erróneamente como otro tipo de muerto también a veces bueno los suicidios en adolescentes están asociados a autoconductas de riesgo entonces puede ser que parezca un accidente cuando en realidad fue un suicidio y bueno hay algunos autores también que debaten sobre el tema de la instalación de la concepción de muerte en la adolescencia dependiendo de la etapa o sea si es una adolescencia más temprana o media o tardía y la irreversibilidad de por ejemplo un adolescente que tiene un intento si puede concebir realmente la letalidad por ejemplo de los medios etcétera entonces bueno es una población que realmente en general la que tiene riesgos y es que es difícil de trabajar nosotros creo que los psicólogos también nos sentimos atraídos por un lado pero por el otro es una población que nos moviliza mucho genera también esto de qué trabajo vamos a hacer o sea es una temática súper delicada ¿verdad? o sea yo parte de lo que hacía la evolución a veces con el consejo de doctores en facultades bueno que no es una temática cualquiera entonces investigarla implica tener muchos recaudos muchos resguardos muchos más que los que uno tendría capaz que estudiando otra temática ¿verdad? entonces eso a veces también desestima un poco creo yo el estudio que se puede hacer sobre el suicidio ¿verdad? bueno también entonces nosotros lo que pensamos esta parte conceptual Hugo la describió bien ¿verdad? que nosotros conseguimos el riesgo de suicidio en general como un continuo no siempre se presenta como en esta escala que va agravándose ¿no? de ideación planeación e intento pero en general sí entonces nosotros pensamos que la prevención y la detección tendría que abordar o enfocarse sobre todo a estas primeras etapas ¿no? como puede ser la ideación suicida ¿da? y creemos que bueno obviamente la prevención implica no solo detectar los intentos u otros factores de riesgo como los que traía Hugo con su investigación que son muy importantes sino apuntar a sistematizar herramientas que permitan una detección temprana ¿verdad? o sea que yo pueda tratar de con los insumos de los factores de riesgo de protección de cómo se presenta el fenómeno del riesgo social en adolescentes bueno focalizarme o sistematizar ¿no? en lo que tiene que ver con la detección ¿sí? entonces nosotros consideramos bueno la literatura también apunta que deberíamos poder contar como psicólogos con herramientas que valen el riesgo suicida en jóvenes uruguayos y que estén adaptadas ¿verdad? a nuestro contexto por o sea múltiples razones capaz que ustedes si han tenido las clases sobre psicometría y la evaluación siempre nosotros decimos bueno como docentes que es muy importante tener técnicas más validadas y adaptadas a nuestro contexto que es un tema que como en la teoría ¿no? está muy fortalecido y está demostrado que es así pero en la práctica resulta muy difícil ¿verdad? sobre todo para contextos como Uruguay en el que es un país relativamente pequeño y a veces todos los esfuerzos que se tienen que destinar a este tipo de labores son muy grandes y a veces no tenemos los recursos necesarios para hacerlo ¿no? entonces nosotros en este trabajo lo que hicimos fue adaptar ¿no? lingüísticamente y también evaluar algunas de las características o propiedades psicométricas del inventario de riesgo asociado para adolescentes ¿ta? el IRISA digo nosotros lo abredíamos así porque tiene un nombre bastante largo es un instrumento originalmente mexicano yo soy mexicana también bueno mexicana uruguaya y bueno fue producto de la tesis doctoral de un colega en la Universidad Nacional Autónoma de México el inventario está organizado bueno está compuesto por 50 preguntas y categoriza al proceso suicida en adolescentes en cuatro subescalas ¿no? que son ideación intencionalidad de suicida depresión y desesperanza ausencia de circunstancias protectoras y malestar psicológico social desde la sociedad yo no voy a detenerme mucho en cuántas preguntas componen cada uno de las subescalas pero bueno tiene estas cuatro áreas generales que abordan tanto factores de riesgo como protección del suicidio individuales sí pero también algunos sociofamiliares que es muy importante nosotros consideramos que algunos instrumentos dejan de lado cuestiones más contextuales que son muy valiosas a la hora de evaluar el nivel de riesgo y integra distintos componentes del proceso de riesgo suicida como pueden ser este continuo que yo mencionaba ya además tiene otra ventaja también el instrumento o sea no está pensado exclusivamente como un instrumento de tamizaje que sí es una de las funciones principales sino que también genera o al clínico le aporta ciertos insumos para diseñar un plan terapéutico de intervención bueno entonces acá no voy a tampoco no quiero detenerme tanto tanto en lo que compone cada una de las escalas digo como nociones generales la subescala de ideación e intencionalidad suicida sí evalúa obviamente el nivel de intencionalidad de la conducta autoresiva la ideación y los pensamientos sobre la propia muerte ¿no? Hugo ya había definido también ideación suicida ¿no? la subescala de presión y desesperanza bueno estarán familiarizados probablemente con lo que es son ambos conceptos ¿no? a evaluar tanto condiciones afectos como conductas sobre sí mismos los demás y el futuro ¿no? en los ámbitos que son más importantes pensando en la etapa del desarrollo adolescente ¿no? como pueden ser personal interpersonal o sea con pares no pareja familiar y vicial ¿no? donde los adolescentes bueno pasan buena parte de su vida ¿no? después la subescala de ausencia de circunstancias protectoras justamente evalúa la falta de digamos que serían factores de protección ¿no? como la posición familiar o el sentimiento de pertenencia ¿no? o vínculos significativos con distintos actores sociales y la última subescala que es la que tiene más ítems que es la de malestar psicológico social de riesgo suicida evalúa tanto situaciones de riesgo como señales de alerta que pueden ser desde por ejemplo que el adolescente o el adolescente haya cambiado algunos sus hábitos como dormir los hábitos de comer que por ejemplo haya empezado a organizar algunos regalar sus pertenencias por ejemplo ¿no? tenemos ahí es verdad que es la subescala más inespecífica ¿no? porque evalúa muchos componentes que bueno como factores de riesgo distintas bueno algunos estudios que se han hecho previamente con el IRISA digo nosotros no fuimos los primeros en tratar de abordar las características psicométricas del instrumento o sea yo como parte de mi tesis del grado hice un estudio en adolescentes mexicanos escolarizados que eran 555 adolescentes entre 13 y 15 años y ahí lo que analicé fue también qué validez concurrente tendía el IRISA con la escala de ideación suicida B o sea cómo correlacionaba ¿no? y también con la escala experimental de ideación suicida del MMT que es un instrumento que evalúa bueno dice que evalúa personalidad pero en realidad evalúa síntomas psicopatológicos es un instrumento bastante extenso y bueno las correlaciones fueron altas o sea el instrumento en sí el IRISA presentó una buena consistencia interna y también presentó buenas correlaciones o significativas con estas dos escalas además del estudio que yo realicé como parte de la tesis de grado también nosotros encontramos otro estudio que se hizo en adolescentes colombianos evaluando una versión abreviada del IRISA que tiene 24 preguntas en lugar a 50 y que la correlacionaron con una escala para la evaluación del riesgo de suicida que es de los propios autores de esta investigación entonces como objetivo nosotros nos propusimos evaluar la validez basada en el contenido del instrumento en la estructura y la consistencia interna del IRISA en la muestra de adolescentes uruguayos que asisten al ISEO de 5 departamentos bueno los participantes nuestra muestra al final estuvo conformada por 447 estudiantes liciales de los cuales casi 60% fueron mujeres entre 12 y 18 años y los adolescentes pertenecían bueno a centros educativos públicos y privados de 5 departamentos que fueron Montevideo, Canelones Durazno, Paisandú y Artigas bueno acá les presento las tablas un poco nada más para que tengan noción de cómo estuvo distribuida la muestra o sea se concentró la mayor parte de los adolescentes en Canelones y Montevideo y Canelones tuvimos ahí un liceo público Montevideo un liceo privado pero gratuito en Durazno otro liceo público y Artigas y Paisandú participaron en liceos privados por años de liceo o sea de primero a sexto porque nosotros nos habíamos propuesto además de hacer el estudio del IRISA bueno para otra parte del estudio general digamos de la investigación analizamos también síntomas psicopatológicos entonces la idea era poder aportar para hacer la abarmación del inventario de personalidad para adolescentes el Pai A entonces bueno la distribución fue bastante buscamos propositivamente que fuera bastante homogénea para las distintas clases entonces tienen ahí la distribución también de primero a sexto que porcentaje de adolescentes participó y en eso estaban más o menos mitad varones mitad mujeres también y los instrumentos que nosotros empleamos bueno el IRISA que yo ya se lo escribí ahora capaz que puntualizo un poco cómo es el formato de respuesta pero las características evaluamos también características sociodemográficas a través de un cuestionario ad hoc donde nos preguntamos bueno cuál es el departamento de residencia qué año cursaban tipo de familia que tenían en dónde se atendía el principal sostenedor familiar en cuanto a prestador de salud número de personas en el hogar número de personas en el hogar con estudios universitarios u otro tipo de estudios y cuántas personas percibían ingreso como para poder categorizar a los participantes en distintos niveles socioeconómicos y bueno el riesgo suicida lo hablamos con el IRISA que ya les mencioné una de las características lo que tiene el IRISA es un formato de respuesta tipo liker de cinco puntos que va de sí todo este tiempo a no nunca y el tiempo de administración aproximadamente de 20 minutos también el IRISA la versión que empleamos en este estudio tiene algunas preguntas no muchas que son cualitativas ¿verdad? o sea por ejemplo si yo le pregunto al adolescente este bueno se intentó quitarse la vida y responde que sí entonces a continuación le puede preguntar cuáles fueron los motivos que él o ella cree que lo llevaron a intentar ¿no? A ver 15 minutos bien de bien bueno nada voy a mencionar rapidísimo que previo a este estudio que nos presentaron les voy a presentar ahora nosotros hicimos un estudio piloto para la adaptación lingüística ¿verdad? como la modificación de algunos de los ítems porque bueno hay obviamente giros diferentes entre Uruguay y México ¿verdad? entonces de ahí bueno modificamos algunas de las palabras y solo uno de los ítems que fue el ítem este 41 modificamos el contenido porque los adolescentes reportaban que no entendían a qué se refería esa pregunta ¿verdad? bueno hicimos un muestro no probabilístico ¿verdad? bueno el proceso rápidamente lo solicitamos obviamente a los a los liceos a las directivas si les interesaba participar nos dieron si sí nos daban su consentimiento escrito después accedíamos a los padres o referentes de los adolescentes que también debían firmar un consentimiento y finalmente finalmente los adolescentes debían dar su asentimiento verbal y posterior a todo esto hasta la investigación hicimos una devolución general de los resultados por grupo ¿verdad? y una derivación o sea una una entrevista individual y o con los referentes con aquellos adolescentes que nosotros detectamos en riesgo ¿verdad? bueno yo creo que voy directamente a los resultados porque acá un poco mencionábamos como los estudios psicométricos estadísticos previos para poder diagnosticar qué análisis podíamos hacer ¿no? en cuanto al análisis factorial del instrumento que lo que hace es bueno en qué factores está agrupado ¿no? están agrupados los ítems y si replicaba el modelo original de cuatro escalas este bueno nosotros encontramos que si en la población uruguaya el modelo presentó un ajuste muy acorde a las cuatro dimensiones que yo les mostré o sea las cuatro subescalas originales ¿da? después también las correlaciones entre estos factores fueron muy altas y significativas o sea cómo se correlaciona cómo se asocia cada una de estas escalas con las demás fue alta y importante y después en la consistencia interna o sea como si yo puedo decir que el instrumento es confiable encontramos que sí utilizando dos indicadores que tampoco me voy a detener mucho porque son como términos muy técnicos de la psicometría pero bueno fueron consistentes fueron insignificativos y las correlaciones o sea las asociaciones más importantes entre las dimensiones fueron entre subescalas fueron entre la ideación y suicida y la conducta suicida y depresión y desesperanza bueno esto voy directo también a la discusión o sea en conclusión nosotros lo que encontramos es que el instrumento presenta propiedades psicométricas adecuadas para poderse utilizar en adolescentes uruguayos que nuestro estudio que es similar al mexicano porque en colombiano tenía menos ítems replica esa organización de subescalas entonces bueno que puede y podría ser utilizado en distintos ámbitos en instrumentos para analizaje de riesgo de suicida en adolescentes recomendamos también por ejemplo la revisión de algunos reactivos o preguntas de algunas subescalas porque bueno nosotros encontramos que pueden no ser tan específicos del riesgo suicida y presentar como comunalidades con otras dificultades a nivel de dificultades mentales o deserción o discriminación en el ámbito escolar pero bueno un poco la discusión más técnica explicamos por qué podrían haberse dado estas correlaciones tan altas porque es verdad que las asociaciones entre las subescalas fueron muy altas pensamos que podría ser debido a que en realidad están evaluando como un constructo general detrás que es muy similar o que por ejemplo hay comunalidades importantes entre la depresión y el riesgo suicida verdad o sea hay algunas preguntas que si yo pienso las estoy utilizando para evaluar depresión pero también las estoy utilizando se utilizan también para indagar riesgo suicida entonces habría que investigar después la especificidad la discriminación la capacidad de discriminación de esas subescalas y bueno como futuros investigaciones estudios nosotros proponemos que se pueda ampliar a otras muestras porque utilizamos adolescentes escolarizados que es una buena proporción en Uruguay pero no tanta hay alta decepción a medida que se avanza hacia el bachillerato de adolescentes y de hecho pensamos que justamente la deserción del sistema es un factor de riesgo para el suicidio entonces podremos no estar contemplando adolescentes que no están escolarizados que tal vez están fuera del sistema también por ejemplo laboral o de otros de otras conexiones a nivel social entonces bueno podremos incluir para futuros estudios adolescentes no escolarizados institucionalizados y de muestras clínicas sería muy importante tratar también de valorar la validez con su renta el IRISA o sea si se asocia el IRISA efectivamente con otras medidas que estén variadas o empíricamente asociadas a riesgo como escalas que miden depresión o desesperanza también poder incluir entrevistas clínicas complementares a la evaluación y contrastar el riesgo de suicidio por edad y género que no lo hicimos en este estudio ya tenemos los datos para hacerlo pero bueno ya los objetivos que excedían para la presente investigación bueno dejo por acá gracias muchas gracias Ana vamos entonces al último trabajo de esta mesa cuyo título es Suicidio y Pandemia COVID los autores son Sebastián Johnson y Brian Flores y lo presenta hoy Brian hola buenos días muchas gracias Daniel voy a presentar a ver las dispositivas bueno a ver si ahí se ve efectivamente se ve perfecto entonces bueno buenos días a todos nuevamente el trabajo lo llamamos al final Suicidio de COVID-19 revisión bibliográfica sistematizada según la evaluación Prisma es una revisión que se hizo en estos meses que justamente pretende encontrar las vinculaciones que hay entre el suicidio y la pandemia bueno como definición del problema hay muchos puntos que ya han sido repetidos por las por las ponencias anteriores pero bueno vamos a ver cuáles son esos puntos de entonces de convergencia bueno existe una heterogeneidad del problema del suicidio existe un componente social existe un componente clínico se vincula las familias se vinculan los pares cuando hablamos con adolescentes entonces esa heterogeneidad hace al suicidio un problema de muy difícil estudio y a esto hay que sumarle ahora un nuevo contexto que es el contexto de pandemia una arista enorme ya que bueno ha afectado a toda la población en mayor o menor medida entonces bueno también se debe tener en cuenta ahora el momento de estudiar el tema del suicidio ya que bueno el nuevo contexto de pandemia ha traído nuevas afectaciones psicológicas o mejor dicho ha exacerbado afectaciones psicológicas ya preexistentes directamente vinculado por el COVID-19 también se da una situación bastante particular que no deja de ser grave la situación del suicidio en Uruguay está clarísimo pero según cifras oficiales según cifras oficiales los casos de suicidio en Uruguay bajaron durante el 2020 o sea contra todo pronóstico porque todos los profesionales de la salud todos los expertos en temas de suicidio daban que por el tema del contexto de pandemia se iban a disparar los datos y por lo menos en el 2020 no fue así entonces bueno también se da este contexto particular en el que en esta revisión vamos a ver si en algún otro artículo se ha mencionado algo al respecto sobre posibles motivos o de algún otro lugar en el que haya sucedido una particularidad de estas bueno los objetivos entonces de esta revisión es conocer la incidencia de la pandemia con respecto al suicidio a partir de una revisión sistemática para ver la vinculación entre estos entre estos dos problemas informar sobre los datos obtenidos en diversos territorios ya que vamos a vamos a utilizar artículos no sólo de nuestro país sino también del extranjero saber cuáles son las características de las poblaciones más vulnerables como decía toda la población en general ha sido afectada y sin duda va a haber algunas poblaciones que han sido afectadas más que otras entonces bueno interesa saber cuáles son esas poblaciones y cuáles son sus características y conocer cómo otros investigadores han planteado sus metodologías para investigar el tema o sea ver desde este análisis de la revisión cómo se ha trabajado con qué metodologías es decir con qué variables con qué herramientas se ha trabajado hasta el momento bueno entonces formulamos siete preguntas que son guía para el momento del análisis de los documentos que son bueno la primera estadísticamente disminuyeron o aumentaron los casos de suicidio esta está directamente vinculada con esa característica de bueno esa muy leve bajada de casos de suicidio qué variables se midieron y qué herramientas se han utilizado para las mediciones eso va vinculado con esto de analizar qué metodologías se han utilizado hasta el momento la cuarta si la pandemia ha generado un aumento en el riesgo de suicidio a priori podemos decir que sí porque se han potenciado afectaciones psicológicas que inciden directamente en el riesgo de suicidio pero bueno vamos a ver qué hay en los artículos seleccionados qué poblaciones son las más afectadas también se mencionó qué repercusión o efectos ha tenido la pandemia en los trabajadores de la salud desde el primer momento se ha mencionado como una de las poblaciones más vulnerables por todo el tema de la incertidumbre el estrés del estrecho vínculo con el tema de la pandemia pero vamos a ver qué repercusiones de los efectos específicamente se mencionan en los artículos y séptimo en cuántos de estos trabajos se plantea el teletrabajo para abordar la problemática del suicidio quizás lo analizamos un poco más amplio de lo que está redactado porque es el teletrabajo para abordar la problemática del suicidio pero también el tema de los medios virtuales como factor protector pero también como factor detractor de la salud mental entonces qué método utilizamos bueno se podría categorizar como una revisión sistematizada según Guirago Goris que hizo una especificación de ocho tipos de revisiones en el que detalla la revisión sistémica con algunas cualidades que están ahí que es claro delineado explícito se dice en el paso a paso qué es lo que se va a hacer es estandarizado y por tanto replicable y la sistémica también tiene una buena cantidad de artículos y analiza la metodología de los artículos seleccionados dice bueno la metodología fue pertinente quizás no tiene ciertas limitaciones que es lo que no se hace en esta revisión ahí es donde encuentra sus limitaciones por tanto cuando tiene muchas cualidades de la revisión sistémica pero entre ellas encuentra sus limitaciones se lo considera una revisión sistematizada en esta estandarización de la revisión bueno se ha decidido usar el método prisma que permite a través de una lista de ítems determinar un paso a paso que permita ser justamente replicable bueno la búsqueda se buscó los artículos en el portal foco timbo con los operadores julianos de suicidio pico b19 uno de los motivos por el que se eligió justamente timbo es que permite filtrar por colección nacional la producción de nuestro país y la internacional y los resultados bueno en la colección nacional fue nulo con estos operadores y en la colección internacional nos dio 2.567 artículos bueno para filtrar estos artículos se eligieron unos criterios de inclusión y de exclusión los de inclusión son acceso libre al artículo en formato de pdf o con su respectivo vínculo que son opciones que están marcables en la búsqueda avanzada de foco timbo que está redactado en español y que haya sido publicado en el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022 se propone la revisión revisar las publicaciones del último año los criterios de exclusión que aborde solo uno o ninguno de los dos temas comprendidos en esta revisión eso significa que sea parte del eje central del artículo hay ocasiones en que el suicidio o la pandemia es solo mencionado y por haber sido mencionado ya aparece en la base de datos pero no tiene contenido como para poder sacar algunas conclusiones que busca esta revisión bueno de exclusión también que esté redactado en otro idioma que no sea español y que esté fuera del periodo ya mencionado bueno el método prisma nos propone este diagrama de flujo de cuatro niveles en el que bueno tenemos acá arriba no sé si se ve el mouse 2567 artículos que han sido filtrados por los criterios de inclusión y de exclusión que quedan en 38 uno ha sido eliminado por ser duplicado entonces en la idoneidad tenemos 37 artículos donde 19 han sido también filtrados de forma manual por los criterios de inclusión y exclusión quedando 18 artículos para la revisión sistemática vamos a pasar rápido a los resultados bueno acá hay una tabla con todos los artículos que al final fueron seleccionados para la para la revisión los números que todos los artículos fueron numerados los números que están faltando fueron los que algunos que fueron eliminados por idoneidad donde vemos perdón revistas de variados ámbitos tenemos algunos de antropología tenemos algunos de psicología de neuropsiquiatría de pediatría en fin es bastante mixto y donde bueno las preguntas solo una contestó las siete preguntas el resto oscila entre dos y cuatro preguntas contestadas ¿qué resultados ofrecieron estos análisis? bueno los casos de suicidio como se había mencionado antes una baja de suicidio no lo menciona nadie no hay ningún caso que se que mencione una baja o no confirman un aumento de suicidio o confirman un aumento de suicidio dos casos en Estados Unidos y Reino Unido en el caso de Estados Unidos se confirma un aumento del 51% de los casos de suicidio en algunos estados y el riesgo de suicidio en eso sí hay bastante consenso en que ha aumentado significativamente los factores de riesgo que están asociados tanto al suicidio como al COVID-19 son la separación de seres queridos la incertidumbre aburrimiento conductas autolesivas conductas evitativas adicción a redes sociales y padecimientos psiquiátricos preexistentes en sí muchas de estas muchos de estos factores son preexistentes a la pandemia pero se han visto muy agravados por ejemplo adolescentes que durante el confinamiento se encuentran encerrados en sus casas con incertidumbre por la pandemia se genera una situación de aburrimiento lo cual con el acceso a la tecnología genera una adicción a las redes sociales entonces vemos situaciones preexistentes agravadas también cuando se menciona el personal de la salud se menciona también que tiene tanto el personal médico de enfermería tienen un autocuidado poco interiorizado buscan pocos grupos de apoyo de ayuda psicoterapéutica sumado a altos índices de burnout de incertidumbre y muerte de compañeros que derivan como dice ahí en trastornos mentales alcoholismo drogadicción trastornos de estado de ánimo ansiedad depresión intento de suicidio o incluso suicidio también con los hospitales y la asistencia pasa algo particular principalmente en el Reino Unido se mencionaba de que la gente se ha llegado a encontrar que mueren en sus hogares por falta de asistencia tanto a salud física como a su salud mental por casos de suicidio o por enfermedades biológicas graves que no son atendidas porque el miedo que tiene la gente de ir a un hospital o llamar una ambulancia hace que prefiera no hacerlo y una de las consecuencias es que termine muriendo en su hogar ahí vemos la dimensión de cuando hablamos miedo por el COVID-19 es realmente severo entonces bueno las autoridades han tenido que hacer una matización en el eslogan de quédate en casa por bueno esta situación y han tenido que hacer como la salvedad decir bueno pero que la gente se cuide tanto en su salud física como en su salud mental que en ese caso si accedan acudan a hospitales y llamen a emergencias medidas las variables que se han medido para esta vinculación entre suicidio y COVID han sido tristeza miedo enojo depresión ansiedad estrés apoyo social percibido y psicopatología general y la resiliencia como una de las pocas variables que se les puede considerar como un factor protector ha sido casi la única que se ha medido en los artículos seleccionados los datos sociodemográficos bueno ahí tenemos un cuantos edad sexo género religión ocupación estado civil escolaridad y se ha asistido previamente a asistencia psicológica las herramientas también ha sido bastante variado escalas clásicas como el VHS el de las 21 algunos de riesgo de suicidio como la escala de Plutchik algunas generadas para la pandemia como un cuestionario de COVID-19 para el temor al contagio y si algún familiar se ha contagiado o fallecido e incluso se han utilizado redes sociales como en este caso Twitter para a partir de publicaciones y con métodos de aprendizaje estadístico y meta-análisis determinar riesgo de suicidio a partir de las publicaciones en redes sociales así que también se ha llegado a utilizar este medio como recolección de datos ¿a qué conclusiones se arriba entonces con esto? bueno la pandemia ha propiciado un aumento de riesgo de suicidio así como en los casos de suicidio consumado bueno la tristeza miedo enojo depresión ansiedad estrés son las variables más estudiadas las más agradadas por la pandemia y las más relacionadas al suicidio según los artículos seleccionados existe una baja cantidad de publicaciones a nivel nacional esto se ve con cualquier variable relacionada con el suicidio lo cual también es una tendencia a nivel mundial de la baja publicación sobre suicidio la mayor parte de publicaciones se enfoca en factores de riesgo lo cual es beneficioso para generar políticas de prevención pero también estaría bueno que hubiesen más publicaciones que se enfoquen en factores de protección por ejemplo que permitan por ejemplo saber qué sistemas o qué mecanismos ya están funcionando para poder reforzarlos también queda bueno pendiente investigar una de las incógnitas que se planteaban en la investigación que es ese posible motivo de baja de casos que es muy leve pero va en contra de lo que se esperaba entonces bueno saber que lo ha motivado o si se trata de un caso severo de su registro queda pendiente saber qué ha sucedido o si ha sucedido en algún otro en algún otro lugar bueno en fin eso ha sido todo muchísimas gracias muchas gracias Brian te pido que dejes de compartir la pantalla bueno muchas gracias a todos los expositores y expositoras de esta mesa y ahora bueno tenemos tiempo para dar inicio a nuestra sección de preguntas y respuestas por lo tanto yo yo les pido a los asistentes que se lo deseen de levantar sus manos acá por el por el sistema del zoom o pueden también mandar por el chat también si si prefieren ahí ya tenemos la primera manito Vanessa adelante hola buen día muchas gracias a todos la verdad que está muy informativa está muy buena tenía una consulta me lo puede responder cualquiera de los cuatro pero en realidad el tema va por los cuatro el tema de los ratios que mencionaba Hugo al principio se modifican en torno a los adultos jóvenes adolescentes y los adultos mayores o sea son los mismos ratios para ambos esa es mi primera pregunta y la segunda es si los números se han modificado o los ratios también se han modificado en un lapso de tiempo por ejemplo no son los mismos ahora en este momento que hace cinco años incluso antes de la pandemia esas eran mis dos preguntas gracias vanessa a ver quién se se anima ya que habla específicamente de los ratios capaz que respondo yo y después si alguno de los compañeros quiere aportar algo más también en principio como vimos los ratios que es un estadístico que cuantifica el poder de predicción de una variable o un conjunto de variables son bastante bajos casualmente y de forma un tanto extraña ha ido disminuyendo pero muy poquito a lo largo de los años eso a veces tiene que ver sobre todo con el tipo de diseño y el tipo de población es decir diseños por ejemplo con poblaciones clínicas que son muy homogéneas entre sí que son gente que se parece mucho hace que ese poder predictivo disminuya digamos que más que nada la tendencia es que el poder predictivo no es bueno y no mejoró con los años y luego algunas de estas situaciones más si se quiere anecdóticas hacen que ese estadístico baje un poco pero no es que el poder de predicción haya aumentado pero tampoco mejoró en 50 años lo cual es bastante significativo y respecto a las franjas etarias una de las cosas que muestran los antecedentes es que los factores de riesgo son bastante similares en las distintas franjas etarias o sea no son tan diferentes en adolescentes como el auto sino que en general se repiten y que el problema de la predicción también es malo es malo todas las franjas pero un poco peor en adultos o sea que respondiendo un poco a tu pregunta en adolescentes y bueno en menores en general es un poco mejor pero apenita no he visto los antecedentes capaz que sería bueno buscar pero los artículos que al menos que yo vi en la búsqueda no había diferenciado por adulto mayor había adultos en general pero no había específicamente adulto mayor así que tal por mi parte de eso no sé si alguien capaz que alguno de los demás quiera agregar alguna otra cuestión gracias perdón preguntaba pues Ana Machado había dentro de lo que dijo había dicho que en Uruguay está más o menos entre el promedio de 15 a 29 años por eso diferencié entre adulto y adulto joven igual en Uruguay respondiendo un poco a tu pregunta o sea los estudios o sea esas estadísticas que se presentan justamente están como nucleando adolescencia media y juventud después si tú desglosas se ve que en realidad más acercanamente hacia la juventud o sea por ejemplo entre 20 y 29 años existiría un mayor riesgo ¿sí? o sea de suicidio lo que pasa es que también el foco que algo que yo no mencioné ahora en la presentación pero bueno nosotros consideramos que alguien que se suicida no sé a los 20 años hacia arriba en realidad viene arrastrando el riesgo hace mucho tiempo ¿verdad? o sea se viene configurando etapas en general mucho más tempranas por eso también el foco para nosotros por lo menos desde mi óptica y la investigación que estamos haciendo tendría que ser adolescentes presentes bueno eso por esa respuesta capaz que yo me adelanto un poquito a la que sigue y a lo mejor los compañeros quieren complementar acá que Cristina preguntaba ¿por qué no se habla de intento de determinación o si yo niños digo esta presentación o sea justo mi investigación y capaz que las investigaciones que se presentaron no están puestos el foco en eso nosotros sí sabemos que existen intentos o por lo menos desde mi lado reconozco que existen intentos y suicidios en niños no es la población en la que se presenta más comúnmente ¿verdad? o sea en niños nosotros yo por lo menos no conceptualizo que en general está presente la mayoría de los casos hay presencia como de síntomas psicopatológicos muy graves ¿verdad? no significa o condiciones de vulneración muy extremas también en el entorno sumado a de repente cierta vulneración vulnerabilidad en cuanto a la salud mental se refiere ¿verdad? no creo que no es que se desestime yo por mi cuenta no tampoco creo que es que se invisibilice el tema simplemente tal vez como como grupo de investigadores en general creo que ponemos la mirada en bueno en qué muestras en qué poblaciones es más prevalente ¿no? no creo que signifique como invisibilizar o hacer que no es importante porque cada suicidio cuenta no importa en qué población edad género en lo que sea ¿no? nacional ya no importa digo cada muerte es igual de impactante y significativa y creo que de hecho en los niños impacta o sea todavía alarma muchísimo más ¿no? porque bueno hay como tal vez esta concepción de que los niños no sé viven otro mundo y tienen otra no tienen esas preocupaciones ¿no? esta capacidad como de llegar a una decisión tan contundente como esa no sé si a lo mejor papás que los compañeros quieren agregar algo ¿no? sí mira en cuanto a la etapa etaria en mi caso no me limité a una etapa etaria porque fue como más genérico en cuanto a lo que yo me centro es en como los profesionales los psicólogos abordan trabajan y vivencian el trabajo con población con intentos de suicidio sí me pasó que que uno de los participantes mencionó y fue la única persona que mencionó el suicidio en niños y bueno ahora lo que puedo recordar de la entrevista en un contexto hospitalario era como también shockeante de repente no era la mayor de casos que se veía pero bueno que había los casos que habían eran mucho por bullying bullying escolar bullying cibernético y y bueno que también la metodología que esa persona había visto también que era la metodología perdón el método era por por orcamiento y bueno en realidad después como en el transcurso de la investigación en el caso que yo ya cerré el trabajo de campo no se ha nombrado más al tema de los niños en mi caso cuando estuve buscando también información para el marco teórico si bien obviamente vi muchísimas cosas de adolescentes muchísimas muchísimas también algo de adultos mayores y de niños te puedo decir que es como lo que menos se ve no te sé explicar el por qué de repente justamente porque los números más altos se dan en otro tipo de población de edad más avanzada eso pienso que es uno de los motivos más específicos y bueno y que también o sea el tema de suicidio es tabú y me parece que justamente al hablarlo en niños es más tabú todavía por el tema de que bueno tendrá noción de lo que es la muerte de que esta acción que está haciendo es para acabar con su vida y hay como muchos cuestionamientos que me parece obviamente sin dudas que es importante indagarlo y bueno eso es lo que puedo decir en cuanto a mi a mi experiencia en cuanto a la búsqueda teórica y en cuanto al trabajo de campo Daniel ¿está bien si contesto sobre el efecto contagio de conductas sucias en adolescentes que está ahí en el chat no le quiero robar la palabra a algún otro colega pero está ahí pregunta Mario sobre el efecto contagio tal como cortes en los brazos a ver yo ahí quisiera rápidamente hacer como una puntualización o sea hay autolesiones que están asociadas al riesgo de suicida y hay autolesiones que no ¿se entiende? o sea hay conductas autolesivas cortes o cualquier otro tipo de daño que se puede generar él o el adolescente que tienen de fondo una intencionalidad suicida y hay otras que no o sea hay adolescentes que informan que te dicen ¿no? o sea se lastiman por muchos motivos pero en realidad a veces uno le pregunta si están pensando en su propia muerte y te responden que no entonces ahí hay como que hacer una gran diferenciación ¿ta? el efecto contagio se puede de hecho se puede presentar para ambos tipos de categorización de autolesiones o sea para las que tienen que ver con el riesgo de suicida y las que no ¿ta? entonces hay de hecho hay muchos estudios por ejemplo pensando en las autolesiones en general más allá de qué categoría entran si asociadas a la suicida o no que dicen bueno ¿por qué por ejemplo las autolesiones ahora parecen mucho más prevalentes que hace 30 años ¿no? los adolescentes ahora se autolesionan de manera mucho más frecuente bueno parte de lo que se le atribuye es este es este efecto que tú mencionas acá o sea el efecto contagio ¿no? ahora los adolescentes se pueden autolesionar hay muchos las redes sociales tienen un altísimo impacto o sea en la comunicación adolescentes que publican que muestran fotos ¿no? y bueno me hice esto y todo ¿cómo genera que los adolescentes también conciban que existe la posibilidad de autolesionarse como para aliviar el dolor para aterrizar materializar lo que están sintiendo para evadir o sea para los distintos motivos que se pueden utilizar las autolesiones en este caso por ejemplo las no suicidas bueno el efecto contagio tiene o los teóricos dicen que tiene un peso muy importante pero sí creo que vale la pena esa distinción porque no todas están asociadas a las conductas suicidas si bien es cierto que en algunos casos como mencionaba Hugo están presentes como factores de riesgo ¿no? puede ser alguien que de hecho en otro estudio que nosotros todavía no publicamos evaluamos que por ejemplo en las mujeres adolescentes las autolesiones indirectamente se conforman con un riesgo un factor de riesgo para el intento pero no en los varones eso es lo que nosotros encontramos o sea que las mujeres pueden como es una especie como de ensayo de sensibilización aproximación a lo que podría ser un intento de autoeliminación pero no los varones entonces hay mucho para investigar pero bueno el efecto contagio me parece que es importante y existe ¿no? este después bueno tú misma María Eugenia pones ahí en ocasiones se consideran llamados de atención y no como es que a veces no son intentos de autoeliminación ¿no? yo no sé si es verdad que el personal de salud y a veces el entorno las categoriza como llamados de atención que a mí me parece una categoría como bastante problemática pero bueno sí existen las que no están asociadas al riesgo suicida que también se tienen que trabajar y atender como las que sí están asociadas al riesgo de autoeliminación ¿no? este después no sé a ver si capaz que te dejo de vuelta Daniel que tú coordines la respuesta con respecto a esa misma pregunta también quería agregar que cuando hay algunos que problematizan el término contagio porque parece que fuera algo que cruza como si fuera un virus sin mucha causa cuando tiene quizás algunas causas que se encuentran por ejemplo en familias o en grupos de pares por ejemplo si tenemos en una familia por ejemplo en el que ha habido uno o más casos de suicidio y después se suicida quizás un amigo que se suicida otro familiar bueno efecto contagio ¿por qué pasa? es algunos dicen que bueno esa persona que se ha suicidado considera como una salida posible el suicidio porque lo ha hecho otro familiar u otro amigo ¿no? entonces es como que terminan considerándolo como una posibilidad y también podría ser en algunos casos el caso de lo que pasa en el este ¿no? hay familias en el que se sabe que hay tres o cuatro casos incluso de suicidio primos tíos abuelos de todas las franjas etarias entonces claro puede existir la posibilidad de que haya alguien que considere el suicidio como una salida posible porque lo hicieron tanta cantidad de familiares entonces ahí es cuando bueno algunos hablan de contagio pero algunos prefieren evitar como como el término ¿no? y eso en adolescentes también los grupos de pares son muy importantes entonces por grupos de pares también puede suceder que también lo he visto personalmente eso sí que conductas autolesivas de riesgo de suicidio lo llaman un llamado de atención que bueno justamente habría que pensar bueno si es un llamado de atención ¿por qué esa persona quiere llamar la atención? ¿qué está sucediendo en esa persona para para bueno justamente intentar llamar la atención es un pedido de ayuda ¿no? al que bueno no hay que descartarlo ¿no? como a veces he visto que pasa en general y perdón Brian yo para comentar lo que tú dices no solo que si es un llamado de atención la persona necesita atención sino que yo también lo que devuelvo en general el trabajo con los referentes es ¿por qué ese adolescente llama la atención de esa manera? ¿verdad? o sea hay otras formas hay adolescentes que llaman cualquier persona ¿no? la atención de otras a través de otras vías ¿verdad? entonces ¿por qué esa persona digamos que opta o desencadena su llamada de atención en eso ¿no? Daniel capaz que hay otra pregunta que yo quería mencionar rápido ahí si déjame solo leerla antes así te doy la palabra dale bueno hay tres dos en realidad ¿no? el efecto de educar en el tema de Débora Rindel Vanessa pregunta hablaron de personas de estado de privación de libertad si esto aumenta factores de riesgo y si puede ser comparable a niños adolescentes en situación de amparo serían estas las preguntas que darían tenemos pocos minutos pero si quieren hacer algún comentario yo quería comentar sobre el tema de la educación es muy importante sí o sea hay muchos muchos proyectos muchos planes de intervención que consisten en un nivel más psicoeducativo pero a mí me parece muy importante pensar que no nos podemos quedar como en la psicoeducación ¿verdad? o sea la psicoeducación ayuda o sea aumenta con este nivel de concientización pero después hay que trabajar a otros niveles o sea una parte es como transmitirle hay muchos programas que se trabajan que se llaman como de gatekeepers ¿no? que son como sentinelas para trabajar con las personas con las que cualquier persona ¿no? en distintos contextos laborales escolares clínicos sociales de un club etcétera que implican bueno como alertar cuáles son las señales de alerta cuáles son los factores de riesgo cuáles son los factores de protección pues pues hay que también trabajar con un tema actitudinal que es muy importante ¿verdad? o sea como nosotros nos paramos como psicólogos como personas comunes y corrientes frente a la temática del suicidio ¿verdad? ¿qué hago yo cuando para involucrarme para preguntarle a otro cómo está para este ¿no? trabajar esa temática entonces la psicoeducación me parece muy importante si es una base ¿no? como como el basamento pero después hay que trabajar otros muchos aspectos o sea solo rapidísimo por ejemplo hay un estudio ahí con cómo el personal de la salud trata a las personas que están internadas en una en una mutualista en un hospital por un intento y las personas que trabajan en la salud saben lo que es un intento saben lo que es el suicidio y sin embargo tienen una respuesta totalmente distinta con un paciente o un usuario que está ahí por otro motivo que no es un intento ¿se entiende? entonces creo que la educación importa pero hay que trabajar también otras cosas ¿no? y la otra pregunta capaz yo soy muy acaparadora pero capaz que no sé si alguien quiere contestar el ser la cárcel que es también importante el factor de la de la privación de libertad ¿Gabriela? bueno en el caso de mi investigación bueno voy a decir como que estoy atravesada justamente esta pregunta me atraviesa de dos maneras en cuanto a la cárcel bueno tuve también uno de los participantes que también estaba atravesado por el tema de la cárcel por su trabajo allí y por la cantidad de intentos de suicidio que ha visto bueno a lo largo de su trabajo y sí puede ser siempre va a variar según la persona qué son los factores de riesgo y cuáles son sus factores de protección pero que bueno que sin duda no se puede obviar de que el hecho de que una persona esté aislada de en caso de que esta persona cuente con una red de contención que pueden ser familia amigos algún club deportivo o lo que sea son situaciones de aislamiento por decirlo de cierta manera y bueno y que sin duda también eso puede conllevar también a a otras acciones o actitudes que pueden contribuir como factor de riesgo como puede ser el consumo problemático de sustancias como puede ser también bueno tener ideación o intentos de autoeliminación convengamos que este tipo de población no es o sea si ya hay riesgo factores de riesgo para cualquier persona que está en libertad que de repente puede cubrir sus necesidades básicas bueno en una situación en un contexto vulnerable obviamente que los factores se pueden ver potenciados pero bueno siempre va a depender de cada persona porque hay personas que han estado en privación de libertad y jamás han atentado contra su vida bueno y en cuanto INAO como ex trabajadora de INAO con adolescentes específicamente bueno puede haber también similitudes sin embargo obviamente los menores están bajo un cuidado que no es el de sus familias y que bueno que se asegura que tengan sus necesidades básicas aseguradas pero muchas veces se acota eso al plato de comida a la medicación y bueno hasta acá llegamos suerte y no en realidad se necesita hacer un trabajo como bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver estar individualmente con cada menor de qué le ocurre sé que puede a veces sonar como un poco utópico pero bueno hay temáticas y hay situaciones que hay que abordarlas particularmente y otras que se pueden dar más generalmente considero que también falta el tema de educación en cuanto al ámbito de cárcel y también en cuanto inau más que nada que también es una población vulnerable en cuanto bueno a lo que es el suicidio en cuanto a lo que son los intentos de suicidio y más que nada tratar de fortalecer los factores de protección que cada individuo pueda tener los más genéricos y los más particulares o sea que sí yo considero que puede haber como una similitud porque bueno estos menores si bien pueden estar en una situación un poco más favorable también vienen de contextos donde hay muchísimas problemáticas como pueden ser las personas que están privadas de libertad y que bueno que si no se trabaja con las potencialidades que tiene cada uno también puede resultar bastante complicado y que también pueden estar también en una situación de aislamiento no tan igual como un nivel de privación de libertad pero no nos olvidemos que están alejados de su familia que muchas veces son los causantes de bueno de los males pero bueno la familia es la familia y bueno y eso también pesa mucho y bueno también obviamente los factores de riesgo están como en cualquier tipo de población pero obviamente en estos contextos que son más vulnerables como puede ser INA o cárcel obviamente puede llegar a que se potencialicen y bueno eso creo que no sé si llega a responder o si algún colega también quiere aportar algo más yo creo que ya llegamos al tiempo de la mesa entonces estaría bueno también dar continuidad igual me quedo con la impresión de que es un tema que nos convoca y que seguramente habría que habría mucho para poder seguir trabajando y como seguramente va a haber y bueno creo que fue una experiencia muy rica contar con investigadores con esta calidad de poder compartir sus conocimientos también así que antes de cerrar quería agradecerles enormemente las presentaciones y por la presencia de ustedes también muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias daríamos entonces inicio a nuestra última mesa de de las jornadas es la mesa entonces que va a presentar los trabajos de la línea salud mental y COVID-19 antes de dar inicio yo quería quisiera solicitar a los asistentes que por favor rectifiquen los nombres con lo cual ingresaron a la sesión agregando ahí su nombre completo o nombre apellido por favor no mediante el chat sino en el nombre que están como presentes en la sala por favor vamos a dar inicio entonces a nuestra mesa que también tiene cuatro trabajos para presentar por lo tanto voy a solicitar que los expositores consideren una presentación en torno a los 15 minutos aproximadamente así es posible también dar 15 o 20 minutos así es posible dar espacio a preguntas y respuestas al final también yo voy tratar de avisar cuando esté llegando a los 15 así también ya tiene la noción del tiempo que estamos tomando voy a agregar acá los primeros como para que puedan compartir sus pantallas listo bueno entonces damos inicio con el primer trabajo cuyo título es Pandemia y Desarrollo Infantil Evaluación Rápida del Impacto en Niñas y Niñas en Uruguay desde la perspectiva de familiares y cuidadores los autores somos este que les habla Daniel Camparo Virginia Sosa Paul Ruiz Bianca Morca y Micaela Bedovelli entonces empiezo acá compartiendo la pantalla con la presentación bueno ella debe estar bien empiezo entonces bueno este trabajo una investigación que trata de traer o brindar alguna información en esta situación que nos generaba mucha preocupación partíamos de varios supuestos de factores que conocíamos que la pandemia estaba produciendo en la vida cotidiana de las personas como por ejemplo la pérdida de las redes de apoyo para el cuidado la separación de los vínculos afectivos y el aislamiento la coexistencia de las dimensiones de trabajo y vida doméstica y esto también en algunos casos pudimos conocer un incremento de situaciones de violencia doméstica la sobrecarga de responsabilidades y el impacto muchas veces negativo del consumo de información es decir teníamos si bien lo conocíamos cómo esto podría estar afectando el desarrollo de los niños y niñas teníamos algunas impresiones de que estos eran factores de preocupación para para estos sujetos también pudimos traer algunos pocos antecedentes este primero entonces es el trabajo de un equipo de investigación de la universidad de Oregon que ha diseñado una herramienta de evaluación rápida del impacto de la pandemia en los niños se llama RAPID ellos han aplicado sistemáticamente este instrumento en la población en Estados Unidos con una cantidad muy muy grande de participantes y lo que ellos pudieron acompañar es digamos la relación entre el malestar emocional de los padres en relación a la cantidad de dificultades materiales que surgían en esta situación de lo que yo denomino entonces lo que surge es una cadena de diversidades materiales con relación a las dificultades de sostener determinadas dimensiones muy básicas de la vida cotidiana como el alquiler la alimentación la educación la salud etc. hay algunos grupos que se afectan de una manera particularmente más intensa en esta investigación fundamentalmente en torno a desigualdades que ya son estructurales en esta sociedad como por ejemplo la dimensión de la raza la población afrodescendiente los latinos y también el grupo de niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad y de ahí surgen entonces cuestiones que son claves para las políticas y programas destinados a la primera infancia en este país en Brasil tenemos este estudio que trata también de cómo surgen nuevas formas de cuidado de niñas y niñas particularmente figuras de la familia que como tíos y tías que asumen un rol importante en el cuidado de estos niños pero que también 67% de las familias había relatado utilizar prácticas educativas negativas incluyendo violencia física y verbal y que 27% de los padres habían identificado regresiones en las conductas de sus hijos acá en Uruguay nosotros no contamos con datos relacionados al desarrollo infantil de esta manera como nosotros pensamos es decir considerando el fenómeno del desarrollo como un fenómeno global interactivo que está involucra no solamente habilidades y logros por parte del niño sino también condiciones ambientales particularmente del bienestar o la salud de los cuidadores lo que sí teníamos a disposición es esta encuesta que es un convenio entre el UNICEF y el LAR donde más bien se indagaba acerca de conocimientos actitudes y conductas relacionadas a la pandemia en la población adulta y ahí pudimos identificar algunos datos que nos parecieron importantes como una prevalencia de sentimientos de estados de ánimo negativos 90% de las familias había relatado cambios en la vida familiar y 18% había relatado también un aumento del castigo físico hacia los hijos entonces un dato consistente también con la encuesta brasileña de ahí surgen estas preguntas ¿cómo se percibe el impacto de la pandemia en el desarrollo de niños y niños en Uruguay? ¿cuáles han sido las experiencias de familiares y cuidadores durante este periodo? ¿qué estrategias son utilizadas en la mitigación de este impacto? ¿cómo la pandemia afectó el trabajo de cuidado? ¿cómo este impacto ha percibido en niños con discapacidad y problemas de desarrollo previamente diagnosticados? ¿y cuáles son las estrategias utilizadas en su asistencia y acompañamiento en este momento? La estrategia que hemos hecho entonces es un estudio mixto donde adaptamos la encuesta de la RAPID de Estados Unidos que fue disponible la hicimos disponible de manera virtual y también algunos de los participantes fueron invitados a entrevistas semiestructuradas para conocer en profundidad estas situaciones que están viviendo yo voy a relatar acá los datos cuantitativos después voy a pasar a Micaela y Bianca que van a presentar datos cualitativos los participantes fueron 89 padres y referentes de crianza de niños y niñas de 0 a 12 años y 85 cuidadores de niños y niñas de 0 a 12 años también usamos estos dos instrumentos una versión de la RAPID para primera infancia para los padres y una versión de la RAPID para los cuidadores y así como las entrevistas semiestructuradas las áreas que la RAPID indaga son los datos sociodemográficos el acceso a políticas públicas la salud y el cuidado de la salud la salud y el bienestar del cuidador el estrés del cuidador también el aislamiento social los ingresos del empleo dificultades financieras problemas de conducta infantil el desarrollo infantil y salud y el bienestar de los niños algunos de los resultados que voy a transmitir acá en nuevas encuestas la mayor parte de los participantes era del género femenino es decir esto es un dato esperable ya desde el punto de vista que culturalmente las mujeres están encargadas o les hacen cargo del cuidado y la atención de los niños cerca del 16% de los cuidadores iniciaron tareas de cuidado durante la pandemia es un dato importante en el sentido de que las tareas de cuidado entonces tuvieron que generar una preocupación y una movilización de personas para asumir esta tarea 61% de los padres se trasladaban al trabajo así como antes de la pandemia es decir gran parte de los padres no pudo trabajar remotamente por lo tanto considerábamos que esto también había generado una situación de preocupación para estas familias y ahí un tercio aproximadamente de estos padres tenían hijos con algún tipo de discapacidad y aproximadamente la mitad de ellos eran de trastornos del espectro autista esto fue un poco conveniencia porque uno de los enfoques que tuvimos fue justamente este grupo entonces hubo un trabajo de convocatoria específico para padres y familiares de niños con tarea y cuidadores con relación a los tipos de cuidado antes de la pandemia y en la última semana según solicitábamos a los encuestados no vemos exactamente un cambio muy significativo en las estrategias que se atendían estos niños sino que más bien vemos un incremento en la asistencia a los centros de atención es decir esto podría también ser resultado del propio crecimiento de los niños que llegan a una edad de ingreso a un centro de educación pero también puede estar significando ahí un aumento de la necesidad del uso de estos recursos lo mismo pasa con las otras categorías por ejemplo los cuidados que son brindados por familiares amigos vecinos y hay una reducción también de los cuidados que son brindados exclusivamente por los padres en el hogar con relación a la salud de los niños hay un dato muy preocupante que es que 60% de las familias han relatado la pérdida de consultas médicas por este motivo con relación a los cuidados médicos de los cuidadores tanto a nivel físico como mental vemos una gran proporción de adultos que han perdido alguna oportunidad de atención fundamentalmente por la imposibilidad de tener tiempo para hacerlo en el trabajo por la imposibilidad de encontrar a alguien que estuviese a cargo de los niños para que nos pudiesen asistir a consultas pero también el más importante fue la preocupación contraer el COVID en la asistencia al centro de salud esta situación se repite de manera similar también entre los cuidadores también lo que nos da un poco la idea de cómo estaba la situación de salud de estos adultos lo que vemos también fue que casi 50% de los cuidados de los familiares han mantenido su su ingreso económico pero pero que un número bastante elevado de casi la mitad también ha percibido algún tipo de disminución de sus ingresos y 20% han percibido una disminución muy significativa de estos ingresos cuando les preguntamos a los padres ¿qué frecuencia han tenido indicadores de malestar? en realidad no vemos exactamente un cambio muy significativo con relación a estas dimensiones que fueron cuestionadas pero lo que sí nos llama la atención es que si bien la frecuencia tal vez las menores frecuencias no muestran un aumento tan significativo inclusive en algunos casos hasta hay una reducción por ejemplo aquellos que han relatado una elevada frecuencia de estos malestares más de la mitad de los días o casi todos los días vemos ahí las barras amarillas y verdes vemos los aumentos en estas frecuencias lo mismo también lo percibimos con relación a los cuidadores también de una manera bastante similar cuando le preguntamos a los padres acerca de los comportamientos de los niños vemos también un aumento de los comportamientos que son considerados un poco estándares de la evaluación de la salud mental de los niños actualmente y cuando les preguntamos actualmente si consideran que hay una preocupación acerca del aprendizaje desarrollo o acerca del comportamiento de los niños vemos ahí también una situación un poco preocupante con relación a que casi 40% de los padres relatan preocupaciones acerca del comportamiento y en torno a 35% 30% tienen algún tipo de preocupación acerca del aprendizaje del desarrollo y por último lo que quisiera traer es este dato ya introduciendo el tema de los trastornos del espectro autista cuando nosotros tomamos este grupo en particular lo que vemos en una comparación del acceso a los sistemas a los servicios de salud los tratamientos vemos una una reducción de las altas frecuencias por ejemplo dos veces cinco veces y vemos ahí que por ejemplo una vez a la semana aumenta también entonces nuestra percepción es que estos niños pueden haber reducido su frecuencia de acceso a los sistemas de tratamiento y por lo tanto pueden no estar recibiendo exactamente la atención que necesitan bien voy a terminar por acá entonces le paso la palabra a mis colegas que van a presentar entonces los resultados de las entrevistas que han los estudios de entrevistas con padres y familiares de niños con T. Hola buenos días a todos y todas yo soy Bianca yo estoy a cargo de la parte de la perspectiva de cuidadores en este caso investigué sobre la mirada de los asistentes personales y acompañantes terapéuticos en la inclusión educativa de niños y niñas con TEA voy a compartir la pantalla que tengo la presentación por aquí la modalidad fue un artículo científico de producción empírica fue hecho para mi trabajo final de grado el nombre de pandemia por COVID-19 en Uruguay y sus efectos en la inclusión educativa de niños y niñas con TEA posibles estrategias para el trabajo virtual en el marco del rol del acompañante terapéutico y los asistentes personales las inquietudes las inquietudes que movilizan este trabajo el interés por investigar fue las figuras en el momento de comenzar la pandemia qué estrategias utilizaron cómo lograr estar presente en la no presencialidad cómo generar encuentros en este nuevo espacio tiempo que produzcan sentidos en estos niños cómo acompañar la cotidianidad desde la virtualidad la metodología fue un estudio cualitativo exploratorio transversal participaron siete acompañantes terapéuticos y o asistentes personales pertenecientes al sistema nacional de cuidados los procedimientos fueron mediante el formulario RAPID UI cuidadores realicé llamadas a estas personas y las invité a participar de entrevistas estructuradas las cuales duraron aproximadamente 20 y 30 minutos todas fueron desgrabadas y sometidas a un análisis de contenido que fue clasificado según los ejes prácticas y herramientas empleadas trayectorias educativas percepción del rol y percepción del impacto de la pandemia sobre las prácticas y herramientas empleadas cuatro de las entrevistadas trabajó por Zoom y tres trabajaron en su domicilio muchas veces articulando la presencialidad con la virtualidad un total de dos niños que trabajaban con estas figuras dos participaron de las clases virtuales de la escuela uno trabajaba con su acompañante terapéutico o asistente personal en su casa asistiendo a los suma escolares y el otro solamente participaba saludando a sus compañeros media hora con el propósito de no perder contacto con sus compañeros todos los demás niños trabajaron únicamente con sus asistentes personales hubo acompañantes terapéuticos y en algunos casos hubo participaciones de las maestras pero siempre de forma individual fue muy importante la participación de los padres para poder sostener esos espacios virtuales funcionó muy bien como herramienta también según las entrevistadas la creación de videos para anticipar las situaciones y o para mantener la comunicación hubo quienes mantuvieron el contacto únicamente por video también se hizo mucho hincapié en la creación de rutinas para el trabajo con estos niños y la creación de grupos de whatsapp con padres y o maestros sobre las trayectorias educativas de las entrevistas todas terminaron la educación secundaria solamente cuatro hicieron el curso de EPS todas tuvieron que buscar formación privada como acompañante terapéutico tres son estudiantes de psicología dos están estudiando un posgrado relacionado a la psicología dos son educadoras dos estudiaron adecuaciones curriculares tres el modelo ABA PEX y dificultar el aprendizaje lo que nos da como resultado que todas se basan en un modelo cognitivo-conductual para el trabajo con estos chicos acerca de la percepción del rol de las entrevistadas se verificó que no existe un consenso respecto a la definición del rol de la T ni la P la noción de equipo y nexo fueron una de las más nombradas al momento de definir el rol acá dejo unos relatos de las entrevistas entrevistadas en esto de ser un nexo o trabajar multidisciplinarmente otra de las cosas que surgieron fue la diferenciación del rol del acompañante terapéutico con el asistente personal todas estuvieron de acuerdo con que se necesita formación más técnica para trabajar con estos chicos y que el asistente personal no alcanzaría para el trabajo con esta población dentro de la escuela y acá pongo un relato de una de las entrevistadas que me pareció muy pertinente que es el asistente personal es alguien que ayuda en las tareas básicas aquel que no puede hacerlo sin embargo el acompañante terapéutico es quien acompaña el que ayuda como se logra esa independencia y bueno todas afirmaron están escritas como asistentes personales y trabajar como acompañante terapéutico acerca de la percepción del impacto de la pandemia todas manifestaron no sentirse preparadas para enfrentar la situación laboral todas se sintieron estar trabajando más o estar ejerciendo roles que eran suyos también presentaron dificultades para trabajar con suma escolares ya que según estas no fueron pensados para niños con teo y todas coincidieron que notaron avances significativos en cuanto a lo curricular sin embargo no fue así en los aspectos sociales a la hora de volver a la sensibilidad en conclusión ¿qué se descubrió? a pesar de que las entrevistadas están inscritas como asistentes personales todas están trabajando como acompañantes terapéuticos también se descubrió que no se logró en la mayoría de los casos generar espacios inclusivos en las aulas escolares esto repercutió enormemente en los aspectos sociales de estos niños también se descubrió que el encuentro con las familias el trabajo individualizado generó avances significativos en la autonomía de estos niños y que todas las entrevistadas trabajan desde un modelo cognitivo-conductual como tiene limitaciones esta investigación por ejemplo que no se consideró el subtipo de gravedad del autismo que esto repercute en las herramientas y estrategias a utilizar se encuentran excluidos los relatos de niños y niñas madres padres cuidadores maestras entre otros actores que podrían enriquecer los resultados y la muestra fue pequeña que podría ser interesante también integrar la experiencia de otros marcos para finalizar si bien existieron dificultades también existieron cosas positivas de la virtualidad como que en muchos casos permitió un acercamiento de estas figuras con la familia y bueno que algo se mantenga estable y bueno dejo abierta la duda de si se pueden seguir usando estas herramientas fuera de la etapa pandémica y si nos encontramos frente a la emergencia de una nueva herramienta de trabajo le paso la palabra a Mika mi compañera que es la que está a cargo de familias Mika estás por ahí hola si Bianca permíteme compartir buen día para todos yo soy Micaela Bedovelli estoy en este momento realizando mi trabajo final de grado a partir del cual estoy haciendo una investigación cualitativa referente a partir de la encuesta de padres y o referente de crianza he tomado como población aquellos padres con hijos con trastorno espectro autista voy a pasar a compartir como les dije es una investigación en curso la modalidad de hacer un artículo científico de producción empírica y tiene por nombre autismo y COVID-19 efecto de la pandemia en niños y niñas con TEA de 0 a 12 años desde la perspectiva de padres y o referente de crianza en Uruguay posibles factores de riesgo y factores de mitigación del impacto de la pandemia las inquietudes que movilizaron esta investigación refieren a cómo han persiguido los padres estas familias el impacto de la pandemia en sus hijos con qué herramientas contaban tanto previo como herramientas que han utilizado para enfrentar la situación de confinamiento si se vieron afectadas algunas de las prestaciones de mi RPS que tanto ayudan a estas familias durante el periodo de la pandemia y si consideran las familias que la pandemia ha afectado las necesidades de sus hijos y cómo ha repercutido esto en ellos también como un eje muy importante cómo repercutió la virtualidad tanto en el ámbito escolar en el ámbito laboral y también en el acceso de las terapias la metodología yo trabajé en dos líneas como colaboradora de la encuesta de RAPID UI para padres desde la encuesta cualitativa digamos la parte de la investigación cualitativa me encargué de la difusión de la encuesta que ahora más adelante voy a comentar material de difusión poder comunicarme con diferentes lugares y desde la investigación propiamente dicha que estoy llevando a cabo realicé un diseño de estudio cualitativo exploratorio y transversal disculpen no sé cómo hacer que nos salte eso bueno en lo que refiere a la parte cuantitativa como les decía creé contenido de difusión para redes sociales como son Facebook Instagram Whatsapp que estaban acompañados de información relevante para las familias como dejarles en claro que es una encuesta confidencial que vamos a preservar sus datos a su vez me encargué de la difusión de estos materiales y también creé un mail específico para la comunicación con estas familias y asociaciones otra de los puntos relevantes en la difusión tienen vínculo con estas familias y asociaciones fue los llamados telefónicos que lo que buscamos es aparte de esta investigación generar un vínculo para futuras investigaciones perdón este es uno de los materiales que realicé este es un video corto de difusión otro es un JPG que tiene la información básica como para generar interés bueno y en cuanto a la investigación cualitativa lo que voy a realizar he empezado actualmente son entrevistas semiestructuradas por el momento vamos dos familias los participantes bueno son estos padres y referentes de crianza de niños y niñas con TEA este material va a ser desgrabado y sometido también a un análisis de contenido que va a estar en tres ejes experiencias desde las sospechas al diagnóstico para conocer qué herramientas traían estos padres para la comprensión del trastorno de sus hijos desde la posición de ellos el impacto de la pandemia en niños y niñas también de la perspectiva de estas familias y factores de riesgo de protección durante la pandemia de COVID-19 bien algunos resultados esperados son producir conocimiento sobre el impacto de la pandemia a nivel local a nivel de nuestro país producir conocimiento en torno a los recursos que ayudan a las familias en la comprensión de la condición de sus hijos además de visualizar también herramientas estrategias que fueron utilizadas para mitigar el impacto de la situación de confinamiento y contribuir a la identificación de factores de riesgo para niños con TEA y sus familias durante la pandemia bien les agradezco por escuchar también les comento que esta investigación se sigue haciendo o sea estamos aún con el cuestionario abierto dejamos nuestro mail de contacto que es alguna duda o quieren ser parte colaboradora de esta investigación bien Daniel te dejo muchas gracias Micaela muchas gracias Bianca también por la presentación vamos a dar lugar entonces al trabajo impacto psicológico de la crisis de COVID-19 en adultos residentes en Uruguay cuyos autores son Hugo Selma Gabriela Fernández Paul Ruiz Federico Montero Valentina Paz y Vicente Chirulo tengo entendido que la presenta Valentina Hugo también hola buenos días a todos y la presento en mi caso Valentina Paz muy bien Valentina adelante gracias Daniel voy a compartir pantalla bien bueno la idea es presentarles algunos trabajos que los enmarcamos en este título impacto psicológico de la crisis de COVID-19 en adultos residentes en Uruguay es un trabajo realizado por diferentes colegas de la facultad de psicología en mi caso yo soy asistente del instituto de psicología clínica ahí también dejé mi mail por cualquier duda que tengan acerca del estudio un poco para enmarcar este estudio surge cuando comienza la pandemia y bueno el equipo discute la necesidad de indagar un poco el impacto que esta pandemia va a tener en lo que es la salud mental de la población como todos sabemos la pandemia impactó fuertemente en todo el mundo en cuanto a la cantidad de infectados los fallecidos y también tuvo grandes impactos en nuestro país y a comienzos de la pandemia ya desde el estado se empiezan a plantear algunas medidas justamente para tratar esta situación algunas de ellas fueron la suspensión de clases suspensión de espectáculos y eventos públicos restricción de actividades sociales evitación de reclaminaciones trabajos a distancia y una encuesta que se realiza por cifra a fines de marzo plantea que gran parte de la población enseguida acota estas medidas el 91% de las personas planteaban que para ese entonces no salían de su casa el 88% planteaban mantener distancia social y el 84% no juntarse con amigos entonces vemos que la población enseguida responde digamos a estas medidas y empieza como a contemplarlas pero como sabemos no solo la pandemia sino también estas medidas generan impactos psicológicos importantes sabemos que la cuarentena es una experiencia desplacentera que implica la separación de seres queridos falta de libertad de incertidumbre acerca de lo que va a pasar a lo largo del tiempo y de la salud en general lo que obviamente va a llevar a efectos psicológicos negativos y esto un poco se planteó al principio como la cuarta ola del impacto de la pandemia en lo que iba a ser la salud mental algo interesante cuando nos pusimos como a indagar esto empieza en el mismo marzo de 2020 que empezamos a trabajar en este proyecto y empezamos a ver antecedentes veíamos otras situaciones otras epidemias anteriores también habían generado impactos significativos en la salud mental de la población y con el paso de los meses empezamos a ver que empiezan a salir estudios acerca del impacto particular de la pandemia por COVID en la población pero la mayoría de los estudios trabajaban con países que tomaron medidas más estrictas que nuestro país que habían por ejemplo restricciones en las salidas más fuertes países con alta incidencia de la infección que en ese momento cuando la pandemia empieza en nuestro caso la incidencia de la infección fue bastante baja en los primeros meses o en lo que es Europa Asia o Norteamérica entonces en ese momento Uruguay era un caso particularmente novedoso dado que no teníamos medidas tan estrictas como otros países también como países vecinos como podía ser Argentina y en ese momento tampoco teníamos una alta incidencia de la infección entonces parecía un modelo como particularmente interesante para ver como medidas no tan severas y una baja incidencia de infección también iba a generar impactos en la salud psicológica eso era un poco lo que nosotros pensábamos por eso nos planteamos la necesidad de producir evidencia en Uruguay para conocer el impacto específico de la emergencia sanitaria de la salud psicológica de nuestra población y así aportar a fortalecer los mecanismos de prevención y atención psicológica que ya se habían empezado a desarrollar la metodología de este estudio fue un estudio de cohorte de tipo longitudinal correlacional causal con un muestreo no probabilístico nosotros hicimos una difusión de este estudio a través de redes sociales mailings y canales de comunicación institucionales los criterios de inclusión eran ser personas mayores de edad residir en Uruguay y no haber tenido un intento de autoeliminación e internación psiquiátrica en los últimos seis meses ni tener esquizofrenia demencia discapacidad intelectual o síndrome Down esto para proteger un poco a los participantes dado que este estudio era totalmente online los participantes que deciden participar completaron un formulario web que tenía estos instrumentos que planteamos aquí un cuestionario sociodermográfico donde hacíamos algunas preguntas generales de la población un cuestionario sobre las condiciones en que las personas estaban realizando el aislamiento por ejemplo si las personas estaban totalmente aisladas o si todavía seguían con algunas rutinas anteriores por ejemplo ir al trabajo o actividades sociales o si directamente no estaban en el aislamiento también les pedíamos completar una versión abreviada del índice de nivel socioeconómico de CINVE y el inventario de presión de BEC y el inventario de ansiedad STAY también en este formulario los participantes podían completar otros instrumentos que en este trabajo no voy a mencionar pero también hubo mucha información muy rica acerca también de por ejemplo algunos aspectos relativos a la personalidad a la desesperanza que también hemos estado trabajando en analizar esos datos lo interesante es que nosotros a los participantes que aceptaban participar y completaban este formulario por primera vez les pedíamos que cada 15 días lo vuelvan a completar eran los mismos instrumentos un poco más reducidos a algunas secciones como el cuestionario sociodemográfico entonces nosotros teníamos cada 15 días nueva información para ver cómo iban cambiando estas situaciones en particular las condiciones del aislamiento y los síntomas depresivos y dancia a lo largo del tiempo comentarles algunas características generales nosotros finalmente logramos realizar como 6 tomas acá tenemos lo que es la toma 1 la medición 1 logramos llegar a 1051 participantes que completaron el formulario inicial obviamente a lo largo del pasaje del tiempo y cada 15 días cuando pedíamos completarlo de nuevo esta muestra fue disminuyendo finalmente en la toma número 6 nos quedamos con 232 participantes esto es una limitación pero algo que también era un poco esperado dado que este tipo de estudios longitudinales siempre generan como como bueno esta pérdida digamos de voluntarios a lo largo del tiempo comentarles como les decía algunas características me voy a centrar en lo que es la toma 1 para justamente remarcar un poco en qué contexto qué tipo de población estamos analizando y también tomarlo como parte de algunas limitaciones por ejemplo que casi el 80% fueron mujeres que completaron el formulario eso hace que sea más difícil generalizar estos resultados por ejemplo en varones o en otras poblaciones la media edad fue 37 años y la mayoría fueron de Montevideo aunque nosotros hicimos como grandes esfuerzos en intentar llegar a todos los departamentos del país la mayoría de las personas que lo completaron fueron de Montevideo en ese momento en esta toma 1 que empieza en junio de 2020 la media de días de aislamiento era de 50 días que las personas se encontraban aisladas y en ese entonces presentaban el 50% presentaban algo de miedo de volver a su rutina o salir de sus hogares recordemos que estamos hablando de junio de 2020 la pandemia todavía era muy nueva y bueno entonces seguían apareciendo digamos muchos miedos asociados al retorno a la rutina usual en cuanto a lo que son los síntomas de depresión y de ansiedad encontramos una media del inventario de depresión de 12 puntos esto marcaría una depresión de leve a moderada y una medida de los síntomas de ansiedad en particular síntomas de estado de 42 puntos lo que marcaría que esta población en ese momento estaba con una sintomatología de ansiedad severa ahora me voy a centrar en lo que es el análisis de la toma 1 del punto 1 de tiempo por tanto es un estudio transversal que pudimos publicar en Minerva Psiquiatri el año pasado y bueno este trabajo lo que intento entonces es indagar qué pasó en ese momento 1 en relación a cómo las personas estaban viviendo la pandemia y cómo esto afectaba su sintomatología depresiva y de ansiedad en esta gráfica lo que vemos nosotros como les decía les preguntábamos cómo estaban transitando el aislamiento algunos planteaban que no estaban haciendo aislamiento para nada otros que ya habían por ejemplo retornado a sus rutinas usuales o a su trabajo algunos que realizaban un aislamiento más parcial y otros que realizaban un aislamiento total y aquí lo que vemos es que quienes realizaron aislamiento total que es esta barra de gris más claro son quienes reportan más síntomas depresivos y también más síntomas de ansiedad si los comparamos con quienes no hicieron aislamiento que son la barra oscura y quienes ya habían retornado su rutina entonces lo que vemos es que quienes hacen un aislamiento total son los que se ven más afectados en cuanto al impacto psicológico en particular de sintomatología depresiva y de ansiedad en este contexto luego quisimos analizar algunos factores que creíamos un poco también por la literatura previa que podrían estar impactando y modulando digamos cómo se iban a presentar estos síntomas y bueno lo que vimos por un lado es que las mujeres son las que reportan más síntomas depresivos y de ansiedad en este caso las mujeres están en gris claro así que es un poco también por las prevalencias de estos síntomas era algo que esperábamos encontrar también encontramos que las personas de nivel socioeconómico más bajo que en este caso son las barras oscuras son quienes presentan más síntomas depresivos que aquellos de nivel medio y bajo para el caso de depresión y que los de bajo son quienes representan más sintomatología de ansiedad en comparación a los de nivel alto entonces vemos que el nivel socioeconómico también es un factor importante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia y quienes presentan un nivel socioeconómico más tienen un nivel socioeconómico más bajo son los que se ven más afectados por último en relación a estos aspectos queríamos ver también el impacto de la edad en la sintomatología y acá lo que vemos es que a medida que aumenta la edad las personas reportan menos sintomatología depresiva y menos sintomatología de ansiedad nosotros hipotetizamos que en este entonces que todavía estamos en el comienzo de la pandemia algo que podía estar sucediendo es que los jóvenes fueron los que tal vez pudieran ver más afectadas sus rutinas por ejemplo quienes tal vez empezaron de golpe con clases virtuales empezaron a ver menos a otros amigos familiares a tener como menos vínculos que en los jóvenes es clave la vinculación social entonces creemos que eso puede haber hecho que en el primer momento de la pandemia los más impactados fueran los jóvenes pero a lo largo del tiempo vamos a ver que esto puede empezar a cambiar también quisimos evaluar algunos hábitos de vida o comportamientos que creíamos que podían influenciar en cómo se iba a presentar esta sintomatología por un lado indagamos la cantidad de horas que las personas realizaban ejercicio físico y lo que encontramos es que a medida que las personas realizaban más horas de ejercicio físico reportaban menos síntomas de depresión y ansiedad esto es algo que también en la literatura se reporta el ejercicio físico como un protector para la salud mental y lo estamos viendo también en este contexto de pandemia por otro lado les preguntamos a las personas si habían mantenido sus rutinas de sueño en relación a etapas previas a la pandemia y lo que vimos es que quienes mantenían sus rutinas de sueño en este caso estamos en las barras grises claras reportaban menos sintomatología que quienes habían visto alteradas sus rutinas esto también asociado que el sueño también es un factor muy importante en relación a la salud mental y mantener las rutinas de sueño puede ser protector luego evaluamos si las personas se exponían a luz natural al menos 30 minutos al día y lo que vimos es que quienes sí se exponían a luz natural también presentaban menos sintomatología y por último les preguntamos a las personas si contaban con un espacio físico al aire libre en sus hogares y quienes sí contaban con espacio libre en sus hogares mostraban menos sintomatología que quienes no entonces acá vemos que ciertos comportamientos o hábitos saludables o contar con espacios que permitan por ejemplo a pesar del aislamiento estar frente a luz natural estar en aire libre pueden ser protectoras en el impacto que la salud mental genera en este contexto es por esto que a partir de este primer estudio transversal nosotros planteamos algunas conclusiones generales que es que al evaluar y actuar frente al impacto que la pandemia ha generado en particular en la sintomatología depresiva y de ansiedad es clave considerar el tipo de aislamiento que están realizando las personas el impacto según lo que encontramos es más fuerte en las personas que están realizando un aislamiento total que quienes no realizan aislamiento o ya han vuelto a ciertas actividades también las condiciones en que se realiza por ejemplo el hecho de tener espacios al aire libre factores sociodemográficos como puede ser el sexo o género como puede ser el nivel socioeconómico o la edad y por esto planteamos que es importante prestar particular atención a ciertos grupos vulnerables como vimos que son las mujeres las personas con nivel socioeconómico bajo y los jóvenes además creemos que es clave promover hábitos de vida saludable como es la actividad física o el mantenimiento de las horas de sueño o la exposición a luz natural para justamente aplacar un poco el impacto que la pandemia genera en la salud mental y ahora les voy a contar de un estudio que en este caso lo que hicimos es un estudio que actualmente se encuentra en revisión en la revista Carlin Psychology y en este estudio lo que hicimos fue indagar qué pasaba con el resto de las tomas es decir hicimos un estudio longitudinal para ver cómo iba cambiando esta sintomatología a lo largo del tiempo por un lado acá en estas gráficas lo que vemos es en el eje de las X el tiempo es decir cada una de las tomas que les comentaba que logramos llegar a 6 puntos de tiempo y acá lo que vemos es que las personas reportan más sintomatología depresiva en este caso es la barra más oscura en el tiempo 1 que en el resto de los tiempos esto lo que muestra es que en la toma 1 que estamos en junio de 2020 es el momento donde se reporta más sintomatología depresiva si lo comparamos con las tomas siguientes que fueron hasta el mes de octubre de 2020 es decir que a lo largo del tiempo había una disminución de los síntomas depresivos algo similar pero no tan fuerte vemos en la ansiedad social donde simplemente vemos una diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 4 también analizamos qué pasaba a lo largo de las tomas pero en relación a la edad y lo que hicimos fue de alguna manera dividir a la población en tres grupos etarios que se ven aquí a la derecha y lo que vemos es que la diferencia en la sintomatología depresiva entre grupos de edad fue mayor en el tiempo 1 que en los tiempos 4, 5 y 6 esto lo que quiere decir es que en el tiempo 1 parece que hay una diferencia significativa en lo que son los síntomas depresivos entre los más jóvenes que en este caso son los círculos y los más adultos mayores que en este caso están representados con los cuadrados entonces lo que vemos es que la diferencia en la sintomatología entre jóvenes y adultos es mayor en el tiempo 1 que en los tiempos 4, 5 y 6 donde empezarían a haber diferencias menos marcadas esto un poco también vuelve a respaldar lo que ya habíamos visto particularmente en la toma 1 que al comienzo de la pandemia los jóvenes son los más afectados y los que reportan mayores síntomas depresivos aunque ahora lo que vemos es que ese patrón empieza un poco a cambiar a lo largo del tiempo y que en las últimas tomas que estamos ya llegando a octubre de 2020 ya empieza a ser menos clara esa diferencia entre jóvenes y adultos y acá particularmente lo vemos claramente en el tiempo 5 donde no parece haber diferencia entre los diferentes grupos etarios en cuanto a la presencia de síntomas depresivos algo similar pasa con lo que es la ansiedad pero en este caso vemos diferencias entre los tiempos 1 y 3 con el tiempo 5 donde si se fijan hay como una inversión del patrón cuando en el tiempo 1 y 3 vemos que los más afectados en este caso en lo que refiere a sintomatología ansia son los jóvenes en el tiempo 5 vemos que parecería ser al revés que los más afectados son los más adultos entonces vemos que es importante no solo mirar el tiempo 1 o un tiempo particular sino ver cómo esto va cambiando a lo largo del tiempo porque pueden justamente haber cambios en cómo se presentan estos síntomas con el pasaje de la pandemia por último comentarles que también hicimos algunos análisis en base a datos de Google donde extraímos información de cómo era la movilidad de la población uruguaya en estos meses de análisis a través de estos datos pudimos ver cómo las personas se estaban digamos moviendo en nuestro país y lo escribimos particularmente en tres áreas que Google hace digamos esta clasificación que es la movilidad en lo que tiene que ver con ámbitos recreativos con parques y con lo que son medios de transporte y nosotros lo que vimos es que a medida que aumentaban que transcurrían las tomas es decir que pasaba el tiempo que pasaban los meses la movilidad de la población aumentaba algo que también todos lo vimos y era esperado los primeros meses de pandemia fueron los que estuvimos más recluidos y luego con el paso del tiempo cada vez empezaron a retomarse ciertas actividades y también el miedo empezó a bajar y algo que no tengo acá gráficamente pero que me gustaría resaltar es que también encontramos que a medida que aumentaba la movilidad de la población los síntomas depresivos disminuían es decir que a medida que la población retornaba a sus rutinas normales salía digamos a la calle y retomaba sus actividades la sintomatología disminuía como conclusiones de este segundo trabajo longitudinal nuestra propuesta es que justamente ahora tenemos nueva información de que al momento de evaluar o actuar frente al impacto que ha tenido la pandemia no solo es importante mirar un punto de tiempo sino continuar monitoreando los niveles de malestar a lo largo del tiempo justamente para poder responder rápidamente a estos cambios y tratar los síntomas que se presentan y en particular considerar que diferentes grupos de edad por ejemplo podrían experimentar la pandemia diferente por lo que los abordajes deberían ser acordes a estas diferencias y esto es algo que vimos claramente cuando evaluamos la diferencia entre jóvenes y adultos más mayores que vemos que al principio de la pandemia parecen ser más afectados los jóvenes mientras que al final se empieza un poco a revertir este patrón como conclusiones generales plantear que la idea de estos proyectos es lograr justamente una mayor comprensión del impacto de la pandemia por COVID en la salud mental de la población uruguaya con el objetivo de justamente fortalecer los dispositivos que ya existen en las prestaciones de salud mental y desarrollar estrategias que atiendan a las problemáticas específicas que han surgido y esto particularmente hoy en día en 2022 creemos que es clave cuando ya tenemos mucha más información del impacto pero sabemos que este impacto puede seguir por largo tiempo es importante tener más información y más evidencia de lo que ha ocurrido en nuestra población que es específica y que es diferente a lo que está sucediendo en otras partes del mundo muchas gracias muchas gracias Valentina por la presentación vamos entonces ahora a dar lugar al trabajo y los en la pandemia COVID-19 los autores son Lissandro Valles Rosa Sitner Ampalo Basterrica Sandra Falero Lissandra Hidalgo Gisela Romero Hugo Selma Adriana Clavel Evelyn Rodríguez y Emiliano Olmedo entonces vamos a dar la palabra entonces al profesor Lissandro y al profesor Rosa Sitner que van a hacer la presentación y Amparo también perdón bueno buenos días este voy a ver si puedo compartir la pantalla ahí te habilité el cerebro bien gracias tenemos cuántos minutos Daniel yo recomendaría en torno a unos 20 minutos yo igual les aviso con 15 pero para poder tener un tiempo para preguntas bien 20 minutos entonces bueno después de las excelentes presentaciones nosotros vamos a presentarnos nuestro trabajo de investigación que fue en el marco del servicio Lissandro te puedo pedir un favor minimizar la ventana del zoom donde estamos las cámaras ahí al costado porque nos aparece un cuadrado negro a la derecha un cuadrado negro ahí va perfecto ahí está y ahora cómo es esto ahí se ve mejor se ve bien sí bien bien esta investigación se hizo en el marco digamos del servicio de atención psicológica preventiva asistencial ahí está el equipo de intervención y de alguna manera es una investigación vista secuencial en el cual entendemos buscar las dos fortalezas de las dos de las dos metodologías y como muy bien expresaron anteriormente el distanciamiento físico evidentemente en la presentación anterior y la otra también implicó evidentemente con un impacto en toda la población pero particularmente también en los psicoterapeutas y en los servicios de salud mental es decir lo que ustedes recién exponían era que bueno el impacto en la salud mental era importante y por lo tanto que los servicios de salud mental estuvieran trabajando era sumamente importante entonces nosotros nos parecía importante ver cómo era ese trabajo de los psicoterapeutas y de alguna manera los psicoterapeutas tuvieron que cambiar su encuadre psicoterapéutico por así decirlo es decir la población necesitaba brindar tener estos servicios y por lo tanto se recurre a la psicoterapia online había de alguna manera en el mundo ya algo escrito o sea muchos desarrollos con respecto a la psicoterapia online pero es algo que se impuso en esta coyuntura ahí cito algunos trabajos por ejemplo que de alguna manera la psicoterapia online iba a ser muy beneficiosa y necesaria pero sin embargo los autores hablaban de la necesidad inmediata de investigar sobre estas cuestiones es interesante este estudio de Alemania ustedes saben que Alemania tiene una tradición de psicoterapia muy importante de hace mucho tiempo a partir después de la segunda guerra mundial y ellos ahí vieron que en los picos de la pandemia los psicoterapeutas estaban muy satisfechos con esta psicoterapia online pero en realidad veían que los resultados eran significativos y recomendaban con urgencia hacer estudios Stoll present hizo una revisión de 249 publicaciones y en esta revisión extensa presenta argumentos a favor y en contra de la psicoterapia online cinco argumentos a favor es mayor acceso a la psicoterapia y disponibilidad y flexibilidad de los servicios los beneficios psicoterapéuticos y la comunicación mejorada ventajas relacionadas con las características específicas del paciente a veces que tiene que ver justamente con la accesibilidad personas que vivían muy lejos que quizás en otra oportunidad no tenían posibilidad de acceder a la psicoterapia la conveniencia y satisfacción y aceptación de mayor demanda y ventajas económicas argumentos en contra cuestiones que tienen que ver con la privacidad y la confidencialidad nosotros en el trabajo como psicoterapeutas entramos en en las casas de los pacientes y ellos también en las nuestras entonces hay algo que tiene que ver justamente que no es lo mismo digamos trabajar desde el punto de vista en forma presencial que en psicoterapia en la competencia del paciente en la necesidad de una capacitación especial eso aparece en todos los trabajos pero eso es algo que este trabajo lo puede y problemas de comunicación brechas de investigación problemas situaciones de emergencia situaciones de emergencia que es muy difícil trabajar en psicoterapia online entonces los elementos que nosotros veíamos era el concepto de encuadre tradicional que en definitiva nosotros trabajamos con el concepto de dispositivo psicoterapéutico y este constructo que es un constructo que tiene que ver con el estilo personal del terapeuta el estilo personal del terapeuta que está apoyado en determinados teóricos como Orlinsky y Beuter por ejemplo habla de que el estilo personal del terapeuta sería un estado objetivo altamente estable en el tiempo vamos a ver que este estado no es tan estable porque justamente como ustedes han visto la situación de pandemia ha tenido un impacto en los estilos personales del terapeuta y que tienen que ver con ciertas un conjunto de características que cada terapeuta pone en juego en cada acto de psicoterapia y básicamente tiene estas dimensiones una dimensión instruccional en el cual tiene que ver básicamente con el encuadre clásico los horarios los ámbitos de trabajo que va de una polaridad de flexible a rígido a tensional es decir si la tensión es abierta o es una tensión focalizada expresiva que tiene que ver con el tono emocional si emocionalmente estamos distantes con el paciente o próximos involucración vincular que tiene que ver con el grado de compromiso que tenemos y mayor o menor grado y operativa que tiene que ver justamente con las intervenciones terapéuticas que pueden ser espontáneas o muy pautadas ahora le doy un poquito la palabra a Rosa que vamos a hablar después vuelve en primer lugar agradezco la participación en esta en esta mesa y bueno es en realidad nuestra investigación tiene que ver con salud mental y COVID y con la línea de intervenciones clínicas así que cualquiera de los dos pero estás específicamente COVID y bueno yo lo único que voy a plantear es que recurrimos a aspectos teóricos para el marco teórico pero también para las categorías para la confección desde una metodología deductiva e inductiva entonces acá obviamente tuvimos que ver el concepto de psicoterapia genérico de Barnard y colaboradores que es todo método de tratamiento de los vesores cíclicos o corporales empleando medio psicológico y de manera más precisa la relación terapeuta paciente bueno un tratamiento por medios psicológicos de problema de naturaleza emocional no voy a decir todo y bueno y la importancia de la relación de un mejor funcionamiento y la posibilidad obviamente de transformación mejorar su funcionamiento como persona y bueno y todo eso implica bueno lo que se entiende por psicoterapia y bueno quienes la la ejercen ¿no? la psicoterapia por favor la otra avisando bueno y también acudimos un concepto muy interesante de mundos superpuestos desarrollado hace muchos años ante la crisis institucional argentina por Puget Janine Puget y Leonardo Wendel en 1982 pero se revisitó se hizo una interpretación y poco antes de morir en el 2020 marzo del 2020 Janine Puget dio una conferencia bueno no en realidad fue en relación a un material clínico en Abdeva y este como que actualizó el concepto de mundos superpuestos quitándole quizás esa lo lo inclinó más a la implicación que a lo conflictivo o que al impedimento del terapeuta porque lo que pasa es que en los mundos superpuestos es este y los dos es que los ambos pares del tratamiento en este caso psicoanalítico comparten un medio una problemática acerca de la cual ambos tienen información y noticias comunes o sea todos bombardeados por los informativos todos con los temores propios del COVID etcétera o sea también la fuerte implicación en eso y este si bien actualmente no hay una crisis institucional si constituye una crisis sociosanitaria en donde estos mundos superpuestos como fenómenos que produce la realidad externa como una paciente y terapeuta aparece en el proceso psicoterapéutico generando distorsiones y transformaciones en la escucha del psicoterapeuta Puyet lo llevó en el 20 más a sí los dos en la misma situación pero con un contexto compartido muy fuertemente por favor a constitución bien bueno yo quería decir esto hubo muchos otros conceptos que o sea que que dieron alimentaron dieron insumos para pensar en los estilos en el estilo personal del terapeuta seguí con seguí tu avisando como su objetivo nos planteamos observar los cambios en los estilos personales del terapeuta de este concepto que definimos y de los dispositivos psicoterapéuticos en esta en la emergencia sociosanitaria y observar los efectos psicológicos que la situación de emergencia sociosanitaria tenía para observar estos efectos psicológicos utilizamos una escala de ahora lo vamos a ver vamos a ir rápido pues si no nos da el tiempo voy rápido a los instrumentos de recolección de datos vamos a usar el cuestionario de estilo personal de terapeuta es un cuestionario argentino y que ha sido utilizado en Argentina y en distintos lugares acá en Uruguay también el cuestionario de estrés percibido la escala de sonolencia diurna la sonolencia diurna es una medida indirecta del estrés un cuestionario de datos patronímicos y para la parte cualitativa una entrevista guionada que después las compañeras van a hacer una mayor exposición acá hay una serie de variables que nosotros estuvimos trabajando y me interesa mostrarle de alguna manera que participaron 40 psicoterapeutas de mi ZAPA cuatro son hombres hay 13 con más de 10% más de 10 en la escala de Epworth es decir que estaría como afectada esta cuestión de la segunda inicia diurna en estrés leves hay 10 moderado 21 y severo 9 hicimos una evaluación por ejemplo en la zona donde vivían 13 son del interior 12 del sur 10 del este 5 de la parte norte del país lo que tiene que ver el 62% está casado en unión libre el núcleo familiar el 25% 25% de los terapeutas viven con hijos y 26% viven en pareja lo que tiene que ver con la formación los terapeutas de ZAPA tienen una buena formación especialización por grado maestría el software que utilizan principalmente fue Whatsapp y después el Zoom y esto es un dato como interesante que tiene que ver con la edad de los pacientes antes de la pandemia y durante antes de la pandemia lo importante acá es que se mantuvieron el trabajo con adolescentes adultos y adultos mayores pero una disminución significativa en un 30% de los niños los dispositivos individual pareja también el dispositivo individual se mantuvo antes de la pandemia y durante igual y fíjense todo lo que tiene que ver con el trabajo grupal pareja familia grupos instituciones hay una disminución importante en lo que tiene que ver con el contexto de trabajo esto es importante también no hubo pérdida de trabajo en nuestros colegas eso fue importante 37 o sea en lo que tiene que ver con independiente privado y público prácticamente las cifras se mantuvieron solamente un poquito en el privado en lo que tiene que ver con la duración de la psicoterapia corta hablamos hasta 6 meses intermedia de 6 a 12 meses y larga de 12 a más a más meses ¿verdad? hay un aumento importante de la psicoterapia de corta duración y una disminución importante de la intermedia y de la larga correlaciones bueno algunas correlaciones interesantes edad y ahora cuanto más edad tenemos se ve que trabajamos más los psicoterapeutas ¿verdad? el edward está relacionado con el estrés total y la indefensión esto nos pareció bastante interesante en lo que tiene que ver justamente con las distintas funciones ¿verdad? de el estilo personal de terapeuta en todas las dimensiones hubieron diferencias significativas ¿verdad? y un efecto del tamaño el tamaño del efecto fue pequeño ¿verdad? en todas fue positiva es decir hubo un aumento o sea por ejemplo en la atención se focalizó más en la expresión fueron más próximos que distantes y se hace emocionalmente en lo instruccional fueron más flexibles ¿verdad? porque tuvieron que cambiar todo lo que tiene que ver evidentemente con esta parte cuestión que es el encuadre per se el involucramiento se involucraron más y en la parte operativa fueron más pautados ¿verdad? que flexibles bien entonces este después algunas algunas cuestiones los psicoterapeutas presentan estrés percibido ¿verdad? el 75% como habíamos visto tenía estrés este moderado y severo y el 62% sonolencia diurna los terapeutas que tienen mayor indefensión en el estrés y mayor sonolencia diurna tienen menos años de recibido esto es coherente también este y los niveles de estrés en sobrecarga indefensión y total tiene un impacto en en el estilo personal del terapeuta principalmente en la función operativa ¿verdad? es decir las intervenciones y en lo que tiene que ver con la involucración la involucración que tiene que ver justamente con las cuestiones de compromiso y bueno esto un poco también los psicoterapeutas que tienen hijos tienen menor edad menos años recibidos y como psicoterapeutas trabajan más trabajan menos perdón ya que la crianza y la atención de los niños se hacen en edades adultas y tempranas y viven en pareja también al igual que tener hijos tiene un impacto en la dimensión instrucción que es la dimensión la instrucción tiene que ver justamente con el encuadre ajustar los encuadres bueno y ahora les voy a pasar a las compañeras a los aspectos cualitativos Amparo Basta Rica y Rosa intenté hacerlo más rápido sí 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 bueno buenos días para todos gracias también por la invitación bueno ¿querés compartir tú o compartir tú vos vos porque ya no es fácil así hacemos más rápido no te iba a decir ahí va capaz que sí podés ir a la diapos de la de la entrevista ¿la categoría de la entrevista? la entrevista ¿acá? ¿el corpus? está ahí va bueno bueno como decía diciendo de los 40 terapeutas que fueron tomados en cuenta para esta motivación en realidad se realizaron 14 entrevistas semiguanadas de de una muestra realizada proporcionalmente y al azar ¿sá? en realidad en cuatro zonas como se dijo Montevideo Sur Este y Norte y bueno Montevideo particularmente se puso aparte a empezar hacia Sur por la elevada presencia tanto de consulta como de terapeutas ¿no? bueno en realidad una aclaración esto no es un eso es un avance no es no vamos a presentar conclusiones resultados sino apreciaciones ¿sí? y bueno la entrevista semistructural guionada contaba de estas preguntas quedaron algunas preguntas afuera me parece bueno y de las ah vale están en la otra para atrás bueno leo las preguntas y nos vamos a detener en la primera que es un poco lo que pudimos avanzar hasta el momento ¿no? bueno de la actual emergencia sociosanitaria por COVID-19 ¿cómo percibe que ha sido su experiencia en lo personal y en su rol profesional como psicoterapeuta? después ¿cómo percibe que ha sido su ejercicio profesional en esta etapa? menciona las características más notorias del cambio percibido en los dispositivos psicoterapéuticos ahí va y dentro de los dispositivos psicoterapéuticos ¿cuál ha sido su vivencia ante situaciones de la experiencia clínica vinculada a la emergencia sociosanitaria? ¿qué es tan rápido que me estoy comiendo las palabras? perdón bueno eso tiene que ver con noticias aspectos pacíficamente traumatogénicos bueno información estas cosas que Rosa fue comentando cuando trató el tema de los mismos superpuestos como apreciaciones teóricas al respecto bueno a ver como dijimos nos vamos a centrar básicamente en algunas apreciaciones de la primera de las preguntas primera de las preguntas las categorías mejor dicho que sería experiencia voy a dar las categorías experiencia de vida en lo personal y lo profesional dispositivos de atención situaciones en la experiencia clínica vinculada a las emergencias sanitarias efectos en el proceso psicoterapéutica relación paciente terapeuta como les dijimos nos centramos en la primera cómo percibe que ha sido su experiencia personal esta sería una subcategoría y profesional como psicoterapeuta bien bueno evidentemente son subcategorías de totalmente interpenetradas ¿no verdad? este de todas maneras hay apreciaciones diversas diferenciadas ¿no? bueno hicimos este cuadro que distribuye los terapeutas por zona los que son por género ¿no verdad? y como apreciaciones generales bueno son un 20% de hombres después tenemos las psicoterapeutas la mayor concentración se halla entre los 40 y los 45 años 73% de las mujeres ¿no? decimos estas cosas porque son estos géneros el lugar de residencia y de trabajo y otra más que se me está escapando ahora este tiene que ver con apreciaciones que empezamos a a pensar a partir de las narrativas de nuestra pauta como estamos flojos de tiempo nosotros vamos a presentar ciertas narrativas pero vamos a ir haciendo un poco rápido bueno respecto a la primera experiencia de vida frente a la situación de margen sociosanitaria que como les decía tiene que ver con la experiencia personal diríamos la experiencia profesional como terapeuta la primera de ellas tiene que ver con el impacto y la resonancia en la situación de margen sociosanitaria en la vida personal de los psicoterapeutas sentimientos sensaciones vivencias aspectos dignos familiar cultural y socioeconómica como les decía la valera género rango etario y zona de residencia interior o capital imprime y aparte no solamente imprime sus patices a experiencias personales y profesionales de los entrevistados bien bueno aquí hicimos algunas hicimos poner algunas narrativas pero como les decía en esta interpenetración de estas dos categorías igual se observan por ejemplo en este caso presentamos las respuestas de dos de los psicoterapeutas que se utilizan respuestas hacia la esfera profesional resaltando sus aspectos adaptativos y novedosos la necesidad de formación específica para la atención de las distancias con afecto mencionado pasaba por de cero bien como decíamos antes la interpenetración de los espacios profesionales e íntimos se manifiesta como un problema como tengo una no puedo leer bien ¿a quién costa yo sigo me lo agrandezca? dale de aquí los terapeutas han construido un trabajo de forma presencial en estos últimos insiste en la preocupación por el contagio y las consecuencias sobre sus familias particularmente las narrativas de psicoterapeuta ¿querés un poco vos? porque se atragó como quieras bueno es imposible ya estamos casi sobre la hora leer toda la narrativa los ejemplos pero por ejemplo lo de la incertidumbre clásica por tener el consultorio en mi casa si bien está diferenciado es un lugar donde circulaba gente y mi familia también por momentos un poco interesante en ese sentido la preocupación de ser contagiada o contagiar bueno eso por favor la próxima este bueno todo esto es más que nada las mujeres hablaron de estos aspectos este bueno mis hijos adolescentes si lo han sufrido mucho en lo psicológico en lo intelectual mi marido la empresa cerró y tiene muchas horas en casa hubo que adaptar la vida a una nueva manera de vivir etcétera por favor sigamos este bueno y las respuestas a esta pregunta encuentran en mujeres que sostienen cargas familiares respecto a sus propios padres o hijos un mayor despliegue insiste en insisten en sus narrativas la centralidad de lo familiar y lo vincular así como la incertidumbre familiar sanitaria y laboral el aislamiento social y el temor a la muerte impregnan dichas narrativas el deslizamiento de las respuestas hacia aspectos profesionales parece tener mayor énfasis en los psicoterapeutas hombres es importante porque además bueno todo esto nos va a permitir cotejar con los aspectos cuanticos ya estuvimos viendo con con Lizandro algunos aspectos no sé si va a dar tiempo de mencionarlos pero bueno resulta también complejo disociar ambas dimensiones personal y profesional de esta primer categoría tratándose esta de una investigación encuadrada en un rol profesional y respecto a los eventuales cambios en el estilo personal del terapéutico si bien la dimensión profesional siempre se haya atravesado por los aspectos subjetivos estos revisten sus particularidades e intensidades en la situación de pandemia pudiendo afectar el encuentro clínico bueno esto otra yo aprendí querés seguir este a palo si querés bueno respecto a y si querés explorar las vivencias en su rol profesional como psicoterapeuta en términos generales en el ámbito público y privado en el que se desarrolla su actividad a ver en este contexto socialitario se incorporan las respuestas aspectos que hacen referencia al cambio de cuadro del trabajo dado su impacto en las prácticas profesionales según el ámbito en el que se desarrolla especialmente en los primeros tiempos la referencia en cambio en los impositivos y en el cuadro del trabajo constituye un continuum pero efectos descriptivos y dada la relevancia de estos aspectos para la investigación se pregunta de forma diferenciada y se aborda como una categoría en sí misma categoría que a posterioridad iremos trabajando ya la estamos trabajando pero podemos dar cuenta de ello ¿no verdad? no, no, no yo pasaría pasaría dale vamos a ver dale otra más a ver las posibilidades de adaptarse a dispositivos de trabajo de distancia parece constituir un punto de inflexión entre el agotamiento y la comodidad particularmente en el trabajo en el ámbito institucional público o privado la imposición de la modalidad de distancia no elegida es percibida como condicionante en la extracción profesional que genera desgaste y agotamiento en el interior del país o sea una continuidad mayor del trabajo presencial en lo que hace rol en psicoterapia o en particular no así en el ámbito institucional yo iría medio que ahí va esto bueno lo que observamos también es en las narrativas lo que se observa allí evidentemente en los cuestionarios que se aplicaron la amplitud de respuestas mayor se observa más el énfasis en la dimensión instruccional esto que se hablaba del tema del lenguaje los límites estamos pensando en el tratamiento de los niños en los abordajes grupales y también las posibilidades bueno y dentro de todo se plantean alternativas diversas de trabajo también se plantean modificaciones en torno a la dimensión operativa tipos de intervenciones la verdad y técnicas utilizadas y nos quedaremos por ahí porque bueno es un pequeño avance no sé si para culminar dos minutos más que Lisandro bueno hay una bibliografía y todo pero por lo menos algunas cuestiones Lisandro que vimos de convergencia y discrepancia vieron que hicimos solo una de las categorías las convergencias y las discrepancias digo para ser breve es como que los aspectos cuantitativos dan alguna explicación verdad pero de alguna manera por ejemplo el miedo que tenían los terapeutas de perder el trabajo verdad sin embargo no de perder el trabajo sino lo que pasa en la familia o sea que nosotros podemos ver por ejemplo estas cuestiones de lo instruccional verdad cómo fue cambiando a lo largo del país digamos es decir no es lo mismo lo que pasaba en el interior que lo que pasaba en Montevideo sin embargo desde el punto de vista cuantitativo no había diferencias pero sí desde el punto de vista cualitativo entonces nosotros ahí podemos ver y de alguna manera poder comprender mejor cómo son estos cambios en honor al tiempo me parece que ir finalizando estamos en un proceso de justamente terminar con la parte cualitativa e integrar las dos así que bueno muchas gracias Daniel estamos por finalizar esta parte así para cumplir un poco con los tiempos nosotros agradecemos a ustedes por la presentación vamos entonces a nuestro último trabajo de hoy cuyo título es Salud Mental y COVID-19 revisión de la literatura los autores somos Daniel Camparo Brian Flores y Natalia Pérez yo quisiera apenas hacer una breve introducción a este trabajo que bueno coincide con el inicio de la fundación de esta línea de investigación del CICPE cuando ya en el inicio de la pandemia ya en marzo de 2020 nosotros tomamos este compromiso en el CICPE de fundar esta línea de investigación y se organizó los primeros encuentros con investigadores nacionales investigadores internacionales que se estaban abocados al impacto de la pandemia en la salud mental esta fue la primera bueno primera tarea que asumimos y la segunda fue la apertura de un llamado a estudiantes de cooperación institucional que pudieron integrarse a esta línea con la finalidad bueno entre ellas de elaborar una revisión bibliográfica de la literatura que permitiera aportar a los investigadores con que estaban trabajando en este tema entonces de ahí los estudiantes que fueron seleccionados fueron Natalia y Brian nosotros hicimos un trabajo de capacitación en la metodología de investigación de revisión bibliográfica y luego ellos han elaborado y trabajado en temas que han elegido con sus propios recortes así que bueno ya les doy la palabra a ambos que van a presentar los resultados de este trabajo buenísimo Daniel acordamos con Brian que empezaba con la mía y luego él seguía comparto pantalla ahí está bueno buenos días a todos yo soy Natalia como explicaba Daniel en el marco de la creación de la línea de COVID-19 de salud mental me propuse hacer la siguiente revisión bibliográfica titulada cómo se estudia y enfrenta la pandemia del COVID-19 desde la psicología clínica para ello brevemente expongo cuáles fueron los criterios de búsqueda y selección de artículos yo me concentré en la revista The Lancet Psychiatry con ciertos motores de búsqueda de alguna manera seleccioné aquellos artículos relacionados con la temática publicados entre enero de 2020 y octubre de 2020 y bueno ya como elemento tener en cuenta para los resultados que arroja esta revisión bibliográfica en un momento en el que la pandemia todavía era un suceso reciente y por lo tanto todavía quizás no había tanta producción académica al respecto para hacer el análisis de estos artículos seleccionados yo me planté ciertas preguntas de investigación que de alguna manera resumían mis inquietudes respecto a esto cómo se estudiaba y cómo se intervenía en la pandemia desde la psicología clínica y bueno paso a exponer un poco un breve resumen de lo que fueron los resultados para cada uno de los ejes mi primera inquietud era a propósito de cómo se entendía la pandemia porque por el término pandemia en realidad a veces se nombraban cosas muy distintas qué dimensiones se consideraban como parte del fenómeno y también qué limitaciones de los constructos teóricos en el momento quizás podían dificultar el estudio y cómo se enfrentaba la pandemia entonces allí me encontré con que en algunos pocos artículos se referían específicamente a la contracción de la enfermedad del COVID-19 y sus posibles consecuencias a nivel psiquiátrico o neuropsiquiátrico pero en la gran mayoría de los estudios en realidad se consideraban otras dimensiones de la pandemia por ejemplo las reacciones frente a este fenómeno especialmente asignadas por el miedo no solo al contagio sino a la incertidumbre que planteaba en diferentes aspectos de la vida y cómo los medios de comunicación habían tenido un rol especialmente importante por un lado en la desinformación y bueno quizás acentuar estas sensaciones de miedo e incertidumbre pero por otro también el rol a propósito de generar cambios en el comportamiento para prevenir el contagio y las posibles consecuencias sobre la salud mental negativas bastante relacionado con esto se consideraban en muchos artículos las medidas de contención de la pandemia el aislamiento la cuarentena la interrupción de ciertos espacios de intercambios sociales y ni que hablar de las consecuencias económicas que venían aparejadas con la pandemia como consecuencia de ella y que también eran consideradas como parte de lo que podía generar efectos sobre la salud mental allí aparece en varios artículos una consideración especial por los sistemas de salud en donde se advierte de una posible afectación de la atención en salud mental y de alguna manera como la pandemia puso de manifiesto una escasez de recursos en muchos sistemas de salud estos estudios eran a nivel internacional en donde muchos autores destacan que no es que había falta de recursos para enfrentar este fenómeno emergente sino que simplemente se perpetuaban tendencias existentes en los sistemas de salud especialmente vinculadas a la desigualdad en el acceso a los servicios es así que también otro aspecto que se destaca es cómo si bien se tienen algunos datos quizás de experiencias previas de otras pandemias había poblaciones especialmente vulnerables a los efectos de esta pandemia y que por la falta de información acerca de cómo eran sus efectos sobre estas poblaciones muchos autores planteaban una necesidad de investigación en este sentido el segundo eje que consideré fue específicamente los efectos de la pandemia sobre la salud mental y me interesó ver por un lado qué población se consideraba dentro de los estudios y por otro qué efectos se consideraban y cómo se evaluaban aquí me encontré con que el personal de la salud era una de las poblaciones especialmente consideradas luego las personas con condiciones de salud mental preexistentes la población en general y en algunos casos personas que hubiesen contraído la enfermedad del COVID y aquí de nuevo un poco ligado con el primer eje no era solamente la contracción del virus o el miedo a la contracción del virus sino las consecuencias de todas estas otras dimensiones las medidas de contención el consumo mediático las consecuencias económicas y si bien por temas de tiempo no puedo exponer los hallazgos de absolutamente todos los efectos sobre la salud mental para estas distintas poblaciones me parecía bueno un poco para transmitirles por un lado gran abanico de efectos sobre la salud mental que consideraban estos estudios pero por otro también armé esta nube de palabras para señalar que por lo menos en lo que fue mi informe a partir de esta revisión había ciertos efectos que aparecían con mayor preponderancia que otros y quizás los efectos más importantes que la mayoría de los autores señalaban eran la ansiedad y la depresión también había algunas consideraciones por los trastornos del sueño el insomnio trastornos de estrés postraumático y bueno en varios artículos aparecía esta categoría de distrés psicológico pero bueno no voy a profundizar en cada uno de ellos por temas de tiempo algo interesante sí es que algunos artículos hablaban de posibles efectos psicológicos positivos por un lado en la superación de la enfermedad algo vinculado al crecimiento personal y la resiliencia de algunos individuos y por otro como incluso las medidas de contención en algunos casos podían ser de alguna manera evitar la exposición a ciertos factores como el bullying o el acoso laboral que podrían llegar a tener efectos positivos me pareció interesante por otro lado considerando los instrumentos que aparecían en esos estudios para averiguar estos efectos bueno no me voy a detener sobre todos ellos pero sí me interesaba destacar que en muchísimos casos hablaban de encuestas online que por la conyuntura tenía mucho sentido pero que bueno después voy a considerar este punto en las conclusiones como bueno si el método para obtener la información es exclusivamente encuestas online quizás esto tiene un poco algunas consecuencias a nivel de los resultados que se puedan obtener perdón ahí está por último me interesaba ver un poco cómo se posicionaba la psicología clínica en este contexto actual ahora bueno estoy vinculando muchas de las los hallazgos con la presentación que han decidido a esta de alguna manera cómo la psicología clínica podía aportar para el enfrentamiento de esta situación y por otro qué cambios ocurrían a nivel de la disciplina en este contexto aquí se destaca bueno la importancia por un lado de las intervenciones clínicas en este contexto para tratar efectos negativos en la salud mental y aquí bueno muchas intervenciones especialmente asignadas por la virtualidad pero también cómo la psicología clínica y bueno y de alguna manera los estudios ya realizados a propósito de este fenómeno de sus efectos podía contribuir también a la comunicación y la educación en esto de bueno cómo a través de los medios de información se podía privilegiar bueno algunas medidas para la prevención del contagio y también de los posibles efectos negativos sobre la salud mental y aquí la psicología clínica tenía quizás una oportunidad de realizar un aporte y por último quizás lo más bueno algo que también fue bastante llamativo fue la consideración por el uso de los recursos tecnológicos en la psicología clínica no solamente lo vinculado a los tratamientos y la atención virtual a través del teléfono videollamadas sistemas de mensajería y cómo esto podía suponer por un lado facilitar el acceso a algunas poblaciones por un lado por el tema de las distancias geográficas de los costos quizás que podía insumir trasladarse e incluso el estigma de recibir atención psicológica quizás se veía un poco más zanjado gracias a estos recursos pero como sin dudas esto también suponía ciertas desventajas y desafíos específicamente cuando esta era la única vía de acceso a las intervenciones clínicas y como entonces ciertos grupos por falta de condiciones materiales por un lado pero por otro quizás de conocimiento sobre cómo utilizar estos medios quizás veían el acceso restringido y no facilitado y aquí otra de las consideraciones fue algunos hallazgos en estos artículos a propósito del uso de aplicaciones para intervenciones clínicas por un lado hablaban de algunas aplicaciones algunos software que intentaban monitorear en redes sociales el riesgo suicida y en el caso de detectarlo de alguna manera comunicar al usuario con algún profesional de la salud mental pero por otro incluso se hablaba de programas de inteligencia artificial no solamente para la detección de posibles riesgos sino incluso para la intervención psicológica y bueno este fue otro aspecto que me pareció bastante llamativo entonces para redondear bueno sin duda es que esta revisión supone ciertas limitaciones del método por ejemplo el tamaño de la muestra las características de los artículos relevados y especialmente también el periodo de publicación como les decía fue en etapas bastante preliminares pero bueno en el espíritu de poder aportar justamente a la creación de esta nueva línea y quizás brindar insumos a futuras investigaciones este uso repetido de cuestas online quizás es un aspecto a considerar porque de alguna manera la aplicación de este método se hace a poblaciones fácilmente accesibles quizás el personal de la salud aquí aparece como una de las poblaciones más estudiadas y si bien por supuesto que es importante estudiar algunas poblaciones quizás otras podían quedar excluidas de algunos estudios pensando en bueno ni que hablar de personas con dificultades de acceso a medios digitales hablábamos de bueno quizás refugiados migrantes personas privadas de libertad niños y adolescentes adultos mayores como bueno esto quizás puede ser considerado en futuras investigaciones para incorporar otro tipo de instrumentos y también bueno el tema de las muestras muchos de estos artículos utilizaban muestras de conveniencia y quizás para acceder a estas otras poblaciones que además se identificaban como especialmente vulnerables y por lo tanto presentaban necesidades de investigación quizás esto pueda ser tenido en cuenta en futuros estudios y por otro lado y lo último que también se desprende un poco de los hallazgos de esta revisión es como bueno en esta adopción o ampliación del uso de medios tecnológicos por un lado debido a lo reciente de la ampliación de estos métodos de intervenciones clínicas virtuales por ejemplo quizás también pueda ser una oportunidad de investigación la evaluación de la efectividad de estos métodos en el contexto de pandemia y sobre todo referido a estos otros recursos tecnológicos por ejemplo las aplicaciones o los software de inteligencia artificial me llamó la atención que los artículos que los mencionaban no hacían ningún tipo de consideraciones éticas al respecto y también me parece que quizás sea un buen punto de profundización para la psicología clínica qué sucede con estos nuevos recursos tecnológicos que aparecen en este contexto y que bueno también deberían ser evaluados bueno yo cierro por acá y le dejo la palabra a Brian entonces muchas gracias bueno muchas gracias Natalia también Daniel por la introducción voy a pasar a compartir pantalla entonces a ver me está apareciendo un segundo a ver ahí si se está viendo ¿sí? sí entonces buenísimo gracias entonces bueno como había mencionado Daniel se propone una revisión de la literatura en el año 2020 como un proceso de formación cuando integramos el SICPE por cooperación institucional entonces bueno el contexto como ya se había mencionado también el surgimiento de una línea COVID-19 y salud mental a partir de bueno el nuevo contexto de pandemia y la gran cantidad de artículos que estaban surgiendo bueno a nivel nacional habían algunos artículos también a nivel internacional muchísimos artículos también entonces bueno como una forma de condensar un poco toda esta información que estaba surgiendo los objetivos bueno conocer las más recientes publicaciones en el contexto del año 2020 del impacto de la pandemia en la salud mental de la población y bueno elaborar un informe interno que sirva como primer acercamiento de algunos investigadores del SICPE a la temática de la nueva línea que estaba surgiendo en el SICPE entonces el método que se utilizó fue una búsqueda de datos en poco tiempo en la colección tanto nacional como internacional con los operadores COVID-19 salud mental y psicología entre los meses de agosto de 2020 y octubre de 2020 en todos los idiomas bueno en la colección nacional no hubieron resultados con estos operadores y en la colección internacional hubieron 30 artículos que después de los filtros y categorías de inclusión y exclusión quedaron 22 y para el análisis de estos 22 artículos se formularon 17 preguntas día que pueden ser clasificados como en salud mental media social y clínica bueno entonces ¿cuáles fueron los resultados y qué información se extrajo de estos 22 artículos? bueno en cuanto a la salud mental existen existen como tres categorías de estrategias de contención uno es la información en donde se demostró que la información de calidad y fiable puede ser un factor protector de la salud mental incide mucho información pero que sea fiable si no es fiable se puede convertir en un factor detractor de la de la salud mental como se ve más adelante los psicoterapéuticos ya desde desde el comienzo de la pandemia ya empieza la modalidad online a mostrar muestras de efectividad y también permite una continuidad dado que las metodologías presenciales ya no se pueden continuar permite la continuidad de las psicoterapias mediante modalidades online después estrategias gubernamentales una estandarización de los métodos de asistencia psicológica empieza a brindar resultados en China donde las estrategias de atención psicológica estaban muy sectorizadas por provincia entonces era difícil darles seguimiento ver si eran efectivas por lo tanto una estandarización permitió darle un mejor seguimiento las líneas telefónicas en España también mostraron muy buenos resultados con más de 10.000 llamados en tan solo unas semanas y ayudas a poblaciones específicas y ONGs que fueron algunas de las políticas en la Unión Europea que también ayudaron a algunas poblaciones en cuanto a la media que sería el efecto de los medios de comunicación en la salud mental se cita un artículo en el que mencionaba algo que ya había mencionado anteriormente que era que los niveles a mayor nivel de información mayor nivel de estabilidad de lo que menciona el artículo del sistema es decir la información se puede convertir en un factor protector pero si no tiene fundamentación genera confusión y la confusión miedo por lo tanto se convierte en un factor detractor en cuanto a lo social bueno existen medidas gubernamentales de contención como la restricción de circulación la más popular a nivel mundial que su efectividad bueno va a estar dada por la confianza en las instituciones y la responsabilidad individual de las personas e incluso hubieron casos de sistema de reconocimiento facial para detectar a personas con COVID positivo que hayan salido de sus hogares lo cual bueno también además de un análisis social clínico también motiva un abordaje ético y de las libertades también se analiza el impacto de las comunicaciones oficiales hay un artículo que detalla que después que se declaró el COVID-19 como pandemia hubo un pico de estrés y de angustia en muchas poblaciones como adolescentes por ejemplo personales de la salud que ya veían venir que eran los que tenían que enfrentarse primero al tema del COVID en educación también muchas consideraciones que por tiempo no voy a poder abordar en profundidad pero existen problemas efectos negativos impactos negativos como por ejemplo en niños con dificultades de aprendizaje que no se están resultando beneficiados con las modalidades online pero sin embargo sí en niños con diagnóstico de TEA se han registrado algunos beneficios entonces también se hace un análisis de la continuidad de los métodos virtuales aunque los autores están de acuerdo en que debería restituirse la presencialidad una vez terminada la pandemia en lo clínico bueno los padecimientos más frecuentes que se mencionan en todos los artículos estrés angustia ansiedad depresión y alteraciones del sueño entre otros 25 padecimientos y las poblaciones más afectadas son los jóvenes mujeres y personal médico ¿por qué son los más afectados? bueno en el caso de los jóvenes a pesar de que la pandemia biológicamente afecta más a las personas mayores ellos cuentan con mejores mejores herramientas para enfrentar una situación de pandemia que los jóvenes por ejemplo la resiliencia hay mejor resiliencia en personas adultas y adultos mayores que en jóvenes también en mujeres por los roles de género las asignaciones de género de nuestro contexto sociocultural también ha influido ya que bueno se describe que las mujeres se sienten afectadas ya que se ocupan de la casa se ocupan de los niños que no están yendo a la escuela por el confinamiento también trabajan en modalidad virtual entonces eso está generando una sobrecarga mental muy fuerte que está siendo difícil de llevar también el personal médico que bueno como eran los primeros meses de pandemia existía una gran incertidumbre sobre qué era el virus y bueno la angustia el miedo de contagiarse y contagiar a su familia el hecho de que bueno compañeros de trabajo estuvieran muriendo a causa del virus también generaba mucha angustia y como efectos también del distanciamiento social en algunas poblaciones específicas como en mujeres embarazadas que ven cortado su apoyo social de la familia que es importante mujeres víctimas de violencia de género que ahora tienen que convivir permanentemente con el agresor o repercusiones económicas en personas trans que pierden sus trabajos pero tampoco pueden volver a sus hogares por la discriminación de su propia familia entonces es una situación bastante compleja bueno las variables que se midieron bueno se midió ansiedad depresión burnout con algunas escalas clásicas pero también con otras que se fueron adaptando para el COVID-19 a pesar de que solo fueron 22 artículos la cantidad de herramientas que se utilizaron fue bastante amplia solo dos artículos repitieron una una de las escalas después fue todo diferente bueno entonces como conclusiones de la revisión acá hay una tabla en el que bueno numere las preguntas en el eje X en relación a la categoría que se le había dado salud mental media social y clínica y en el eje Y bueno numerados de forma continua del 1 al 26 que fueron los textos que brindó la base de datos y en las coincidencias en verde significa que la pregunta del eje X fue respondida en el texto del eje Y y las que están en rojo no por ejemplo el texto número 3 fue uno de los descartados por eso está completamente rojo un análisis rápido de la tabla demuestra que las preguntas de aspecto clínico se ven más respondidos que por ejemplo las preguntas más de corte social que se menciona en la influencia de los medios de comunicación solo dos artículos mencionan y en cuanto a las preguntas de salud mental que fueron dos también se ven respondidas menos de lo esperado pero esto podría estar condicionado por la calidad de las preguntas planteadas y como conclusiones también se ve un agravamiento de situaciones preexistentes como se mencionaba en algunas otras revisiones las comunicaciones oficiales también funcionan como predictores del aumento de padecimientos psicológicos la estandarización de métodos de asistencia psicológica líneas telefónicas y psicoterapias online ya demuestran efectividad en los primeros meses de la pandemia y bueno lo que se había mencionado recién afecciones predominantes son el estrés ansiedad angustia depresión y alteración del sueño las poblaciones más afectadas son los jóvenes mujeres y personal de la salud y bueno esto la pandemia ha sido poco investigada en nuestro país por lo menos en los meses que corresponden a esta revisión estas búsquedas forman parte del proceso formativo para llegar al artículo final en donde se buscó solo COVID-19 y COVID-19 solo otorgó 19 resultados todas del campo médico cuando se lo vincula a factores protectores o suicidio ya no hay producción a nivel nacional aunque a nivel internacional por ejemplo en factores protectores ya se encontraban más de 190.000 artículos así para tener en cuenta cómo se estaba trabajando en el periodo seleccionado en 2020 así que muchísimas gracias también gracias a Daniel que siempre nos dio una mano con con la revisión que es la primera revisión que hicimos así que se podrían imaginar la cantidad de dudas que surgieron y siempre estuvo para evacuarlas y bueno también a la directiva del CICPE del 2020 que también nos dieron una mano tremenda y apoyando el trabajo para que que bueno pudiera culminarse así que nada muchísimas gracias muchas gracias Brian muchas gracias Nat en realidad creo que todo el agradecimiento es de nuestra parte por el excelente trabajo que han hecho y que nos han aportado muchísimo no solamente con esta tarea pero de una manera muy muy importante en este momento que fue tan difícil para todos así que muchas gracias por todo lo que nos han ayudado y aportado muy bien llegamos al casi el final de nuestro tiempo previsto por lo tanto bueno en el chat no hay ninguna pregunta que sea que sea hecho pero ahí Rosa levanta la mano si adelante Rosa estás muteada estás muteada Rosa no te escuchamos a ver si Rosa ¿me escuchás o no? no me escucha Rosa el micrófono está apagado perdón 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 no escuchamos absolutamente nada muy rápido muy poco en primer lugar felicitar a los organizadores bueno a ti personalmente a toda la comisión directiva del SIC SICP y toda la organización que me parece utilísima además las temáticas bien vigentes muy importantes aportes interesantísimos eso es la buena cuestión la que me costó fue la no posibilidad de intercambio en el digo presencial pero sí yo va a ver entiendo y bueno por la cantidad de trabajos que tenían así es muy importante el intercambio y en relación a los trabajos estaría buenísimo por yo que sé este bueno todos los trabajos fueron muy buenos pero este último de revisión de la literatura me parece básica lo felicito me parece básico y es como puede servir como para base de datos para investigaciones posteriores para este trabajo de maestría tesis de maestría de doctorado así que sería muy bueno que la difundieran no este de la manera que fuera pero han hecho un trabajo que realmente es la base para poder continuar con otras este y no empezar todo de nuevo desde el principio no sé si se dan cuenta de la importancia que tiene eso ¿sabes? digo solo este no me voy a referir a todos los demás pero este me parece que justamente las investigaciones sirven para poder dar el punto abrir posibilidades a otra y esta última es justamente algo que uno un camino que ya está transitado y que uno puede seguir de ahí en adelante por lo cual es básico que lo difundan ¿sabes? muchas gracias muchas gracias a todos no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta comentar Amparo adelante bueno nada no el agradecimiento a todos fue realmente muy rico el intercambio que pudimos hacer ahora con nosotros mismos pero yo me pude escuchar muchas cosas y me quedé pensando en algo que dijo la compañera que presentó anteriormente Natalia de su sorpresa en relación a también me quedé pensando por eso les digo en relación a los efectos positivos comillas te decías de la disminución del bullying y del movie sería y no te decía porque bueno además de mi trabajo en la universidad trabajo en la educación y una de las cosas más complejas es el bullying que se da en las redes sociales ¿no verdad? que digo que es de una potencia y es 24 horas además lo quedé pensando porque bueno uno lo aprecia desde los lugares de trabajo y bueno es tonte nada gracias muy interesante lo que presentaron pero digo no quiero ser injusta con el resto porque la verdad que digo una vez se queda en la figura queda lo último ¿no verdad? y bueno no quiero ser injusta con el resto la verdad que todo es muy muy interesante muchas gracias si no vas a tomar con pinzas ¿no? alguno de los resultados si alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta hola no sé si se me escucha bien si te escuchamos bueno buenos días yo he llegado un poco tarde hoy pero bueno les comento que yo soy de San Luis y trabajo en la facultad de psicología de la Universidad Nacional de San Luis vi las jornadas publicadas en el Instagram así que por eso me inscribí y bueno me pareció súper súper interesante todo lo que cómo trabajan desconocía que había un instituto de investigación clínica yo en San Luis estoy en la facultad de psicología y trabajo en la materia que se llama psicología clínica por eso me interesó y casualmente hace una semana hemos estado abordando a través de una demanda un caso de un suicidio de un adolescente así que bueno me interesaría muchísimo ponerme en contacto con el equipo de investigación de suicidio yo ya noté los nombres seguramente que les voy a estar escribiendo pero bueno me pareció súper interesante y bueno no sabía si podía bueno si iba a poder participar de las prácticas o no pero bueno me inscribí y me aceptaron así que muchísimas gracias y felicitaciones porque me parece que trabajan muy seriamente y muy metodológicamente y también me gustó en una de las investigaciones en la post pandemia no me acuerdo el nombre pero cómo iban articulando desde distintos enfoques porque había como muchos autores muy diversos algunos proponían una perspectiva desde CAES otras desde Fernández Álvarez creo y eso también me pareció muy novedoso porque bueno por lo menos acá trabajamos como muy fragmentadamente la línea cognitiva por un lado con los aportes de Fernández Álvarez bueno desconasco los autores y la línea psicoanalítica es de otro pero veo que acá es como que trabajan en conjunto y eso me pareció súper interesante así que bueno felicitaciones y voy a estar siguiendo ahora siempre porque quiero seguir aprendiendo de ustedes también vamos bueno muchas gracias Jessica por tu comentario es un gusto conocerte también bienvenida siempre yo quisiera como si me permiten hacer como un último comentario también porque imagino que tenemos hambre también ya pasa de la una y quería hacer un último comentario para cerrar primero respondiendo a Rosa si fue poco tiempo para los intercambios en general en las jornadas lamentablemente ya habíamos previsto que se daría esta situación porque hicimos mesas cortas y teníamos un gran volumen de trabajos entonces lo que va a suceder es que los asistentes van a recibir junto con los certificados van a recibir un link para un formulario donde pueden encaminar preguntas a los equipos o contactos para seguir bien en vínculo y ahí nuestra idea es solicitar después a los que presentan una respuesta por escrito y subirla a la página del SICPER ya hemos hecho en otra oportunidad esto y funciona muy bien y después con relación a la difusión de los trabajos además de tener estas presentaciones en el canal de YouTube de Facultad de Psicología también nosotros contamos con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica la SICIC que nos otorgó un monto para la publicación de las memorias del evento entonces vamos a tener también un librito con bueno pocos ejemplares impresos pero también en la versión digital que va a ser compartida por la página del SICPER también así que estos materiales van a seguir ahí circulando y su trabajo de difusión yo quería como finalizar acá hacer un comentario porque tuve haciendo registro de muchas de las presentaciones de las de las de las mesas y la verdad que fue sumamente interesante poder hacer este organizar y estar presente creo que teníamos dos objetivos en realidad al principio uno era dar continuidad a esto que ya había sido ya había sucedido antes en el año 2015 con las primeras jornadas entonces quisiéramos seguir dar continuidad a esta tradición por un lado que bueno fue la época en que Rosa la profesora Rosa Citner era la directora del SICPER ¿no? la verdad que entonces para nosotros es como una dar continuidad a lo que ya se venía haciendo en el SICPER también entonces ojalá se pueda adoptar ahí como algo para seguir en el futuro lo mejoraron muchísimo bueno como crece se desarrolla ¿no? y la otra el otro objetivo era justamente cumplir con este cometido de la Universidad de la República de hacer disponible a toda la sociedad los resultados de la producción de conocimiento que se hace en nuestra casa de estudios entonces ahí tuvimos la oportunidad de escuchar una cantidad muy grande de trabajo se congeló hola ahora sí me escuchan ahora sí más o menos tuvimos la oportunidad de escuchar aproximadamente 30 40 trabajos de estos dos días y creo que muestra la gran diversidad que tiene el SICPER en diversos temas en diversas dimensiones los problemas que trabajamos los objetivos pese a que muchos de ellos estaban atravesados por la pandemia y sus efectos hay investigadores de diferentes niveles desde estudiantes de grado egresados estudiantes de maestría estudiantes de doctorado docentes investigadores que no están en la universidad investigadores de los todos los institutos que componen la facultad de psicología que trabajan con diferentes poblaciones en diferentes ciclos de vida infancia adolescencia juventud adultez vejez que emplean una diversidad de métodos de investigación con diferentes alcances investigaciones exploratorias descriptivas explicativas que utilizan diferentes teorías métodos y modelos teóricos también que tienen preocupaciones éticas diferentes también y que se insertan en diferentes organismos además del SICPE también se insertan en diferentes organismos públicos privados comisiones etcétera entonces esto creo que es una oportunidad muy incomún en realidad de encontrarnos de esta manera como dijo Jessica creo que en espacios que difícilmente compartimos como en nuestras diferencias en nuestras singularidades entonces es un enorme creo que el valor más importante del SICPE es justamente el convivio de estas diferencias y sacar el mejor provecho de estos encuentros donde digamos se generan tensiones se generan encuentros y desencuentros pero que seguramente como tú decías Jessica también la oportunidad de trabajar juntos también por último comentar esto de cómo acá surge no solamente lo que uno puede decir que conoce que sabe pero surgen un montón de dudas preguntas inquietudes nuevas preguntas fundamentalmente aquello que no se sabe creo que esto es como lo que nos motiva a seguir investigando en este campo clínico pero que muestra también la calidad de las investigaciones que se ven haciendo en estos tiempos y el potencial que tiene Uruguay en la producción de conocimientos en la clínica entonces para finalizar con mis agradecimientos de 30 presentaciones quería agradecer a todos que apoyaron la organización la comisión directiva del SIGP nuestra secretaria Miranda Alemán las dos estudiantes que nos acompañan en la cooperación institucional Nadia y Valentina agradecer al apoyo del SIGP que va a viabilizar la publicación del libro y agradecer a las asociaciones y organismos que nos auspiciaron la asociación psicoanalítica del Uruguay el centro de intervenciones psicoanalíticas focalizadas la coordinadora de psicólogos del Uruguay la red iberoamericana de investigación clínica y preclínica en adicciones y consumos problemáticos de sustancias Trans Boys Uruguay y la sociedad uruguaya de pediatría a todos ellos mi gratitud mi enorme gratitud por el apoyo que han hecho viable y factible realizar este encuentro que bueno que ojalá que sea también uno de los que va a venir en el futuro así que muchísimas gracias a todos acá presentes también y bueno y seguiremos trabajando un buen fin de semana y hasta la próxima muchas gracias a la próxima